Música Guay, vale, pues Antes de empezar Gente comentar Este podcast es de esta parte Obviamente, he pedido todos estos Integrantes, ya deberíais de conocerlos Son gente que lleva ya aquí bastante tiempo Como creador y streamer Pero por si no les siguiera Cosa que dudo La red que tienen al lado, vale Escalación Darles, Escalación Ramequiano, Escalación Monsta Pues tenéis ahí todas sus redes sociales, ¿de acuerdo? Entonces, primero todo, gente, bienvenidos Al podcast, ¿cómo os encontráis? Thank you, thank you, bien, bien, bien Con ganas Con el parche, la verdad, yo estoy feliz Llevo cuatro días jugando expediciones Porque no quiero jugar nada Cuatro días jugando expediciones Bueno, llevo más de cuatro, porque en realidad jugué Un día ladder para jugar arañas Para las relegations Gané ocho seguidas Maravilla, la verdad Y en realidad llevo como diez días Sin tocar el ladder O sea Yo Todavía soy platino Yo he subido dos cuentas a Master Ya está, tengo la cabeza enferma No os voy a engañar Literalmente que soy platino Sueñas con pescados cada día Pero porque estuviste siempre deshardeando, ¿no? ¿Dale con el otro o no? Y los cojones Porque no he jugado Si la del Mastermind también está en Platino Están las dos ahí Literal que no Es que no he jugado O sea, la tengo en Platino ahí Porque es que pasaba No te has perdido nada, ¿eh? No, no, sí, ya lo sé O sea Antes que ver mucho TFC Oh, que tampoco es que veía tanto TFC Sobre todo estos últimos días Hostia Pues A menos Yo llevo dos días Que lo veo de vez en cuando Pero no tanto No tanto Yo Yo Solamente he estado jugando torneos directamente Y porque los torneos Faneo el TFC y ya está No, no Pues yo Yo me he hecho el 8-0 ese con arañas Porque de las ocho partidas Cuatro fueron TFC Y les atraqué Como el atraqué con Mambi Pues igual O sea Es que yo y el agro Yo es que jugué scouts Y lo mismo, ¿no? Me salía TFC y aplaudía con las orejas Ah, espérate Eh, que me he dejado de citar eso Eh, 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 eh Vale Cito Citar tweet Empezamos Bueno, no miento Si soy diamante Calla Que el otro día No Ojo Cállate No, no Que me parece súper gracioso Porque es que recuerdo Que el otro día Subía diamante jugando a arañas también Ah, sabes El predicador El predicador antiagro Fallando a sus principios Literal, es verdad Y lo mejor de todo Es que ni yo Ni yo me acordaba Que debería ser el que se acuerda Pues ni yo La gente que juega a arañas está triste con el parche Luego comentaremos Eh Yo he intentado buscar de todo Ah, pero en este parche de terceros o Sí, sí Que con este parche de ahora Como se va a quedar Se pone triste Porque el De lo más De lo que más se jugaba De los demás jugados El que era el mayor counter de arañas Es el único que no han tocado Entonces Es como que Uy Ya Sí, es posible Eh Lo que vamos a ver va a ser Lo que vamos a ver Primero revisar Carta por carta Los cambios De acuerdo Son, no sé si son más Doce cartas O por ahí para la cosa Eh Vamos comentando Los cambios Y demás Y después de comentar Los cambios y tal Eh De ver De ver lo que es Estás Entramos en el debate De Qué queremos que va a empezar ahora Quién se ha re perjudicado Y demás Si queréis ¿Vale? ¿Qué soñáis? Más de discusión Y demás Eh Entonces Repito gente Antes de empezar Pues que separen Que tenéis ahí Sus redes sociales ¿De acuerdo? Al lado de su camp Tenéis el comando ¿Vale? Para ver Para seguirlos Tanto en Twitter Como Como en Twitch Y Y empezamos Eh ¿Queréis ver El tema de porcentajes Y tal? O pasamos directamente Al A lo que son Los buffingers ¿Os apetece comentar algo Respecto a esto? Nada A ver lo que cuentan Un poco el resumen del cuadro es Ellos dicen que Todo lo que está por encima De un 15% De De índice de juego De play rate Y por encima del 55% De victorias Pues lo van a nerfear Siempre Y entonces pues vemos Que algunos casos Se nerfean por eso Y por eso tienen el asterisco ese Y otros Por otros temas Aquí el de los porcentajes Ramequiano Si alguien tiene que comentar esto Es literalmente raro Porque yo No pero es el resumen O sea para que diga mucho texto Resumen Si cualquier deck Que tenga más de un 55% De victorias Lo van a tocar siempre En este caso ocurre Pero próximamente Pues ocurrirá también Y si se juega más de un 15% También Eso siempre Y luego aparte Veremos que tocan algún otro deck Que no llega a esas condiciones Yo lo único que quiero añadir Es que curiosamente El TFC todavía no ha alcanzado El mayor winrace Que tuvo un mazo En Runeterra Porque el mayor winrace Que tuvo un mazo En Runeterra Recuerdo que fue un 61% Fue Gauhar No No Tampoco fue Gauhar Fue Fue un antiguo De los antiguos Iba a decir Carmen Real Pero creo que Carmen Real No fue Pero en tantos Entonces no compartían Winrace No Pero en plan Se sabía Porque eso Lo puedes ver Mobalitic Y todas estas cosas Y recuerdo que Un mazo Llegó a un 60 y algo De winrace Que fue una absoluta locura Pero no me acuerdo Sé que era uno de los antiguos Pero no me acuerdo Igual al de Karin Del principio Puede ser Sobre los dos porcentajes Es un poco Queque Porque realmente Hay porcentajes Que son reactivos Está fuerte Porque X mazo Está fuerte Entonces realmente Está roto el mazo O simplemente Es que está fuerte Porque hace counter Al mazo más fuerte O le puede contestar Yo sobre todo Supongo que también Lo harán Porque ya no simplemente Porque sea muy fuerte Sino porque si un mazo Llega a un tal Y ya no estoy hablando Del winrate Si un mazo llega A tal porcentaje De playrate Significa que todo el mundo Va a estar A todos los cojones De jugar ese mazo Porque lleva rondando No sé cuánto tiempo Ya en el juego Y o sea El juego no solamente Tiene que cambiar Para balancear cosas Sino también Para que se mueva Un poco la corriente Entonces Si cogen un mazo Que se juega En un 50% en el juego Pues este mazo Aunque esté equilibrado Lo vamos a tener que cambiar Porque queremos Que se juegue más Ya pero es que puede ser Que ese porcentaje Sea por Que sea un metacall Bueno Ya hablaremos de eso Sí pero es que llegar Piensa que Por eso usan también Lo del playrate Si un mazo Nunca llega al 15% Por muy metacall Que sea un deck Contra el mazo Que es metacall Te vas a enfrentar Una de cada 10 veces No claro Si sigue manteniendo un 56% Es porque no solo gana A Fitefe Sino que gana también A otros 2 o 3 Ya Pero hay un poco más Que añadir a lo de los porcentajes La verdad Sí No tenemos historia Queremos comentar esto Es interesante Yo lo agradezco Que lo hagan Sí Es como más Más transparente El hecho del porqué De los nerds Y todo eso Al menos yo lo agradezco Vale pues empezamos Con los cambios De las cartas Empezamos con los campeones En este caso Twisted Fate Que era el más Pedido y solicitado Para todo el mundo Incluso la gente Que le gustaba Y Twisted Fate Era su preferido Ya no lo era Ejemplo Mogwai Mogwai lloron Por si lo está viendo O sea caray Entonces Bueno el nerd que ha recibido Simplemente que Para leviar Tenía que robar 9 En vez de 8 ¿Os parece justo? Aún no es De todo Suficiente ¿Qué pensáis? A ver Si quieres podemos comentar Lo del pica car Porque también le afecta En el sentido de que Es el hechizo del campeón En el mismo es el hecho De que el pica car Ahora cuesta Digamos La el es un rework Aunque yo pienso que a la larga Es un nerd Que cuesta 2 Y por medio de robar 3 Y les otorga el fugaz Son 2 ¿Vale? Este es el cambio total Que ha recibido Twisted Fate Entonces Dicho eso Pues entramos a opinar A ver yo creo que Han querido O sea Creo que es un campeón Tan distinto A todo lo demás En plan De cómo es la mecánica Que han querido hacer un poco Lo que hicieron en su día Cuando Por ejemplo Le derrían el nux No quisieron tocar el real Y querían tocar los el nux Para que el real Se siguiese jugando Porque es un campeón muy distinto Que da variabilidad al juego Etcétera Y creo han intentado No cargárselo Y no sé si se va a quedar bien O va a seguir estando Demasiado bien Tengo dudas A ver si es verdad Que va a ser más difícil De leer Evidentemente O sea te pide una carta más Y a la vez el pica car Que es con lo que se solía combinar Con el PTF O con aferios y tal También te da una carta menos Con lo cual es como en realidad Estás a 2 de distancia Respecto a lo que estabas antes Usando pica car No lo sé No lo sé El típico de que hay La típica imagen De que hay una pitera Ahí saliendo agua Y de repente Ponen un parchecín de papel Y la de pum Por ahora esto está bien Y o sea Yo pienso Sinceramente Que TwitterFade Es un campeón Que cuando salió Estaba muy bien Está bien Está equilibrado Por las cartas que había y tal Pero creo que TwitterFade es un campeón Que está destinado A medida que salen cartas nuevas Porque van a salir Las mecánicas Y sobre todo Hay una mecánica Una de las mecánicas Base de todo juego de cartas Que esa sí que va a seguir saliendo Porque a lo mejor Imagínate Yo qué sé Dragones salen uno Cada dos regiones Pero la mecánica de robar Es una mecánica Que va a salir siempre En todas las regiones Porque es una mecánica Básica de todos los juegos de cartas Entonces Cuando salió TwitterFade Pues las cartas con las que había Lo hacían un campeón bueno Que se sacaba valor Que no sé qué Entonces TwitterFade es el típico campeón Que como está diseñado Está destinado a romperse De como ha pasado por ahora Con el TFF Entonces Yo personalmente Creo que este cambio Es el típico cambio que hacen Para poner un parche Para no intentar Porque también te digo Justamente Digo que a mí TwitterFade me parece un campeón Que está muy equilibrado Para cuando salió Entonces es el típico Que cualquier cambio Que le hagas Te lo cargas O sea literal Porque está todo tan cogido Con pinzas Que a la mínima Que le hagas un cambio Un poco más fuerte De lo normal A tomar por culo Entonces Dentro de lo que pudieran hacer Está bien Creo que TwitterFade Sigue Estando Muy jugable O sea literalmente Es el mismo Y Ya te digo Llegará un momento En el que se vuelva A crear un mazo Que rompa TwitterFade Será esta región O otra región O tal Pero está destinado A romperse Porque es un campeón Que le vea Con una mecánica Muy básica Dentro de los juegos De cartas Y esa mecánica Se va a seguir desarrollando Y cuando se vaya desarrollando Pues volverá a romperse Pero por ahora Está bien A mí me parece Que junto al cambio De Pigacard Es que creo Que los nerfeos El problema Que tiene la gente Con los nerfeos Y que estábamos Teniendo hasta ahora Y que en general Hay en otras cartas Que pasa Es que tienden A nerfear Es matar El arquetipo O matar la carta Como hemos visto En otras muchas veces Pero creo que este cambio Hace que No te cargues A Twisted Fate Porque otro cambio Quizás más agresivo Hubiese sido Un Ya no se va El baúl de los recuerdos Con otros olvidados Como puede ser Katarina y demás Y Y con esto Sin embargo Y en nerfeo a Pigacard Creo que puede seguir Siendo jugable Y va a ser jugable Obviamente Pero ya no va a ser La mecánica abusiva De en 4 te lo bajo En 5 te lo leveo Y te hago la cumbia Yo creo que Me parece que es cierto Que como dice Darian En un futuro Igual saca una región En la que roba Y volvemos a tener El mismo problema Pero ya es cosa De ellos Saber que Esto ha sido Un ensayo error Le han dado herramientas De robo Como el stress testing Etc Que era un extra Y ya han visto Que se ha descontrolado Pues igual Igual teniéndose en cuenta Igual hacen algo Para que En futuras Regiones O lo que sea O futuras Sacadas de cartas No hagan Locuras No sé A mi me parece un cambio Bastante bueno Para este meta Y ya veremos Como evolucionar Pero joder Era necesario Algo así Sí estoy de acuerdo Porque muchas veces Te lo bajaban Y al mismo turno Que te lo bajan En turno 5 Te lo leveaba Incluso En muchas ocasiones Yo había dicho Que lo del A pesar que es como Un rework El hechizo De Twisted Fate Para mi es un nerf Porque al final Es como que Con las mismas cartas Robas menos Entonces Yo creo que Esa Twisted Fate La afecta un pelín Y al final Se notarán resultados Obviamente Twisted Fate No ha sido objetivo Del hecho De porque Pienso Lleva siendo Un campeón Muy fuerte Durante mucho tiempo Sino también Por el propio TFF Que luego veremos Que hay otras cartas Que también han sido nerfeadas Dentro de ese mismo deck Pero antes Vamos con Fiorita Fiorita Que antes Nos habíamos dado cuenta Realmente que Fiora Lleva siendo Meta Desde la meta cerrada Así que hubo una temporada Cuando hubo el No sé si os acordáis El tridec este Que era Darius Harrowin Anivia Brown Y creo que había otro más Que ahí era justamente Donde la Fiora Creo que no entraba Como arquetipo Salvo esa En esa ocasión Fiora Xen siempre ha sido Bastante tier Y bueno La reducción nerf Finalmente Siempre te La reducción Uno la vida ¿Qué empezáis? Si queréis Con el mismo orden Todo un rato Si queréis Aunque también Si queréis Os podéis cortar un momento Para opinar algo En el cual no estéis de acuerdo También O sea Tampoco es que Vaya a ser esto Turno por turno A ver Le ha caído Le ha caído el nerf Había gente pidiendo el nerf De Fiora O sea Desde ese mazo Hace tiempo En plan Es un mazo Que cada vez En cada expansión Cogía una carta Sustituía una carta Que tenía el deck Y metía una mejor Entonces Cada expansión que salía Era un poco mejor En esta ha sido La Aegis En la anterior fue No sé qué En la anterior El dragón Y es como que Poco a poco Ha ido incrementando Su nivel Que ya de base Era alto Y tiene metajuegos Que le vienen muy bien Y este ha sido Como ya el culmen O sea Ha llegado un win rate Que tiene el mismo win rate Que Fizz Según los ratos de aquí Tenían que tocar algo Y bueno Pues han decidido tocar Fiora Al final Pues es la que la ha tocado Supongo que es lo que Creen que es el gran problema Y que Pues bueno Siendo un esbirro Más fácil de matar Pues bajará el win rate Porque La mecánica de ganar Con ese deck En particular con Fiora Pues ocurrirá menos veces Y ya está Yo Yo esto Esto no es un nerfeo Esto se ha cargado Fiora O sea Literalmente Fiora No se va a jugar En la puta vida O sea Literalmente Ni Fiora Se ha eliminado Del juego Han dicho No sabemos Cómo cargarnos a Fiora Mira Adiós Y es literalmente Lo que ha pasado O sea Creo que Fiora Es más Voy a contar una cosa Que es curiosa Porque Fiora siempre ha sido A mí me parece Uno de los campeones Más equilibrados del juego Como estaba Porque es un campeón Es un 3 Por 3-3 O sea Es la cosa más equilibrada Que literalmente No tiene ninguna habilidad Simplemente Es un campeón Basado en tradear Por lo que Si no tiene ninguna habilidad Su poder Se basa en sus estadísticas Si le bajas las estadísticas Te cargas al campeón Porque Y sobre todo Si empieza Dentro de unas estadísticas Base de 3-3 Que no es ni un 3-4 O un 3-5 O un tal Es un 3-3 Si le subes un poco OP Si le bajas Te la cargas Porque es literalmente La equilibradísima Y recuerdo Que yo Hace tiempo Siempre que le han preguntado Al Rubinzu O a gente de Riot Y tal Decían que Lo que no le gustaba De Fiora Era que Abusaban de ella Para mecánicas Un poco más tóxicas Como puede ser El Fiora Inmortal Que todos conocen Entonces lo que no decían Era que ellos Diseñaron a Fiora Para ser un campeón De Demacia Que tradea Y tal Y al final La gente Se estaba aprovechando De su mecánica Para hacerla Para hacerla En un arquetipo tóxico Y me hace gracia Porque literalmente Con este cambio Lo que han hecho Es cargarse a Fiora En sus mazos Donde es una criatura Equilibrada Como puede ser Fiora Sen Porque en Fiora Sen Fiora no es OP Es literalmente Un 3-3 con Challenger Igual que puede ser El Dragon 4-5 Y con este nerfeo Ahora mismo El único arquetipo En el que se va a poder jugar Fiora Si es que la quieres jugar Es en el Fiora Inmortal Que le da exactamente igual Que tenga uno menos de vida Porque le vas a meter El 3-3-3-3 En no sé qué O sea, literalmente Han reducido a Fiora Al arquetipo Que no le gustaban Porque es que De otra forma No se va a jugar Y esto es Eliminar a Fiora del juego O sea, es que Está eliminada No se va a volver a jugar Yo como representante De los Fioras en Playas Todos estamos llorando Un montón A mí Esta es una de las cosas Que hablaba justo Con lo de TF Es el típico Cambio En el cual No es un balance Si no es Coger el cuchillo Y cortarle el cuello Al campeón Porque Literalmente Si ya contra Por ejemplo La SS Juani Era prácticamente Injugable Porque te podían tirar El Brighter Steel Tenía mil Conjelares Ahora encima Le sumas Que en su level up Que ya era Muy difícil hacerlo También te la pueden Congelar con el Brighter Steel Entre otras cosas Que lo mata místico Que te traía Prácticamente cualquier Coste 2 O muchos coste 2 No sé Eso me parece una locura Yo cuando vi esto Dije Creo que No era la solución Para cambiar a Fiora Porque exactamente Para mí El deck de Fiora Shen No estaba OP De hecho Nunca ha llegado A ser tier 1 Creo que siempre ha estado Como tier B Alto quizás Un tier abajo Puede ser Pero nunca ha estado Como dominando El meta De locos Y Yo hubiese cambiado Igual la quest Que fuera Que matase más bichos Rollo 5 o 6 Pero desde luego Bajarle las estadísticas Como dice Darian Para mí ha sido Un error brutal Es que te has cargado La carta Y en vez de bajarle La vida El ataque ¿No creías que Pudiera haber sido mejor? Es que yo Es que Es lo que digo Creo que Fiora No tiene que ser cambiada Fiora O sea Literalmente si Fiora Tengo yo la sensación Que este es el típico nerf Que le hicieron al asado Assassin Que es un poco spoiler Pero es literalmente El nerf que le hicieron Al asado Assassin El asado Assassin Era una criatura Para mí Equilibrada Y literalmente Han nerfeado a Fiora Porque yo creo Que se jugaba Siempre Y como están hartos De ver Fiora Shen Y tal Han dicho Bueno pues nos cargamos a Fiora Y que experimenten Un poco más Con el midrange Y que no sea siempre Fiora Shen Porque literalmente No encuentro Ningún otro sentido Creo que Fiora Estaba completa Por mucho que la odie Creo que estaba Equilibradísima No había que hacerle nada Yo mirando datos O sea sé por qué Han nerfed a Fiora Y es por el mismo motivo Que Twisted Fate Es el único campeón Junto con Twisted Fate Que tiene dos decks Tier 1 barra 2 En plan que se juegan Por encima del 3% Como piden en el cuadro El único campeón Junto con Twisted Fate Que tiene dos decks Por encima del 50% De win rate El único No hay ninguno más Que tenga dos O sea un campeón Que tenga dos decks distintos Por encima del 50% De win rate Entonces Pues ya está Han dicho No queremos un deck Con cada campeón Y más si es Encima el deck Con más win rate Junto con el Fit TF Pues han dicho Pues que nos cargamos Pues si nos queremos Cargar algo de ese deck O nerfearlo Pues Fiora Porque también está Porque también está en otro deck Y cumple la condición Esta de que Tiene dos decks Muy distintos Y no crees que Justamente Ha caído la casualidad De que ahora Fiora Se juega mucho Por el tema de TF5 Y que ha sido A ver lo que ha dicho Del propio TF5 Sí lo que ha dicho Mostagu Que muchas veces El win rate de un deck Sube por el meta Que en otro meta Será mucho peor ¿Sabes? Evidentemente Pero Ya veremos Si se han equivocado O no se han equivocado Si esto es como tú Yo estoy de acuerdo En que Fiora va a ser Jodido de jugar Es la realidad Pero bueno Si no han encontrado Otro nerf Supongo que habrán testeado Otros posibles nerfs Y no afectaban tanto Al deck de Fiora Sen Y dijeron Bueno Al final Darian dice Entiendo lo que ha dicho De que Ellos han dicho Muchas veces Que Fiora Generaba alguna Mecánica tóxica Por el hecho De que se podían jugar Cartas Pues como lo de Dan Inmortal Etcétera Pero al final Han ido a nerfear El deck que se pasa De un 55% De win rate Que es lo que dicen Realmente O sea no mienten Ellos dicen Todo lo que está Por un 55% De win rate Hay que nerfearlo Si quiero nerfear El Fiora Sen Y quiero nerfear Ese deck Pero no quiero nerfear El otro Que está en un 50% ¿Qué hago? Pues tocar Fiora La salud Porque en el otro Como tienes mil formas De protegerlo Te da igual la salud Y en este Si que te afecta de verdad Y por eso han hecho esto Pero ya te digo Probablemente han hecho Que sea injugable Literal Como dicen Darian Yo personalmente Estoy súper contento Por el simple hecho De que yo odio Los meta Esto de Asese Juan Y Fiora Sen O sea los odio Y esto es matar Dos paros de un tiro Porque literalmente Asese Juan Y nació como respuesta Fiora Sen Y al cargarse Fiora Sen Asese Juan No se va a jugar tampoco Porque si no hay Fiora Sen Asese Juan Contra todo lo demás es malo Entonces ¿Para qué vas a jugar Asese Juan Tomar por culo Los dos de hombre O sea que no vuelva Nada A Fiora le pasa Como a TF O sea TF Cuanto más cartas salgan Mejor va a ser Porque van a salir Más cartas de robar Y Fiora le pasa lo mismo Cuanto más cartas salgan Más cartas de combates Y de barreras Van a salir Y mejor va a ser Ahora ha sido El rally este nuevo Que le pone barrera Y la siguiente sería Otra carta Y va O sea es que Tarde o temprano Y va a ocurrir Bueno pero es que Ese argumento Es un poco Para todos los campeones Que dominan el meta No es como decir Nada es que A Felios Cuando salgan Nuevas cartas de Targon Como puede ser el templo Pues va a estar rotísimo No sé qué No sé cuánto Va a estar rotísimo No sé O sea es que al final Van a lesfear todo O sea no Es un poco A mí ese argumento Siempre me parece un poco raro Ojo que no digo Yo no digo que lo tengan Que en el feo por eso Digo que Entiendo que es el argumento Que utilizan En plan No quieren que se lo vaya De la mano Ya se les estaba yendo Ellos también tienen Información que nosotros No tenemos Nosotros no sabemos Si dentro de un mes Con la nueva ampliación Va a salir otra puta barrera Y otro combate Y dicen Mira me lo cargo ahora Porque dentro de un mes Cuando salga la ampliación No voy a querer balancear cartas Porque salen cartas nuevas Que es lo que hicieron con Surima Y por eso Vale Pues seguimos En este caso Con otro campeón de Demacia En este caso Jarvan Que es un nuevo campeón No sé si os sabíais Del juego Entró con Surima Con la expansión de Surima Pero Ojo el buff O sea Más 1-1 A sus estadísticas Para mí es mucho Pero bueno A ver si encontráis El razonamiento O si lo veis bien O si lo veis mal Pues también justificadlo Este cambio Este pedazo de buff De más 1-1 Al Jarvan Yo me he escueto Entiendo el buff Porque no se juega nada O sea Era el campeón menos jugado De Surima Ya es decir Bueno De los que salen de Surima Me refiero Y Bueno No sé si Kindred está ahí Ahora la verdad Que tampoco se juega mucho Se juega más Kindred Que esto Pero Creo que se va a seguir Sin jugar O sea Ese es mi resumen O sea El buffo Creo que es correcto O sea Creo que tienen que buffarlo Pero creo que se va a seguir Sin jugar O sea La manera para empezar Personalmente Pienso que la manera Para empezar A hacer Jarvan jugable Es que puedas decidir Si invocarlo o no Creo que esto Yo personalmente pienso eso Está muy guay la mecánica Todo lo que tú quieras Pero creo que Si quieres empezar A hacer que Jarvan sea jugable Tienes que decidir Si lo quieres O sea Que no me obligue A no hacer O sea Un campeón Que literalmente Me tiene Encarcelado Porque no puedo hacer Un open attack Porque me va a comer el turno Sin yo quererlo O sea Ya de por sí No quiero Entonces Para empezar a hacer Jarvan jugable Creo que tienen que empezar Por dejarnos elegir Jugarlo o no Y a partir de ahí Ya vamos hablando A mi en general Desde que salió Jarvan Me pareció una mierda Así dicho De manera Limpia Es que Sus estadísticas No eran buenas Su coste de mana Era alto Y la única Razonamiento que dices Bueno Puede ser Es que bajaba en ráfaga Pero claro También te tapea de mana Porque es que Cuando baja en ráfaga Te queda como mucho Tres de mana de hechizos No sé Me parecía Como dice Darlyan Que si no te deja cambiarlo Es una carta Malísima Porque es que En los enfrentamientos Ya de De cierto Elo y tal Bueno y en general Si te tapeas de mana El otro va a decir Ok Te mato 20 veces O sea Te hago Puedo jugar yo Lo que quiera Tú ya has hecho Tu jugada de Bajar un bicho Y tapearte Sin hacer nada No sé Y que las estadísticas Siguen sin ser muy buenas Por 6 Un 6-4 Vale que bajas con barrera Y todo lo que tú quieras Pero No sé Siguen sin ser buenas No creéis que si Teniendo en cuenta Que Riot parece Que no quiere cambiar Por este bufo No quiere cambiar La mecánica de Cuando pega Con 100 manas sale Que es lo que pilla Darlyan Y yo estoy de gordo ¿No creéis que si le reworkearan La subida de nivel A lo mejor Podría ser algo mejor Porque Leveado es un campeón Que si que Aunque te gaste el mana Como todos los turnos Te da un cataclismo Pues ya Es más decente Es que el leveo Es una cosa rarísima Porque además Es rarísimo Porque es un poco Levea con cosas de defensa Cuando literalmente Un campeón Que Su mecánica Es en ataque Hacer challenge a alguien Para intentar tradearlo De forma eficiente No entiendo Como el level up No es que Tus aliados Hayan sobrevivido En ataque Porque sobrevivir En defensa Si es que tú En demacia Generalmente Cuando tradeas Y quieres hacer sobrevivir A tus criaturas Es cuando atacas No cuando defiendes O sea Claramente Pueden sobrevivir Pero tú cuando Quieres hacer Trades favorables Tipo Fiorasen Tú Cuando tus criaturas Sobreviven a los ataques Es porque tú decides Qué trade favorables Quieres Y eso es en ataque Pero es al atacar Es al atacar Lo que tiene que estar En bloqueo Son las unidades enemigas No los enemigos Pero aún así Es lo que os digo Es raro Porque es como O sea Si tu rival sabe Que llevas Jarvan Y Jarvan llega a ser meta En algún momento Durante la partida No te va a hacer un bloqueo En el que Su bicho muere Y el tuyo no Es como que tienes que estar Todo el rato tú buscando Dar contendiente No sé qué El 3-2 este Que gana barrera Es como muy raro Tío Y seguro que pueden encontrar Alguna forma de Que le ve más fácil O no tan complicado Y en ese caso Puede que sea algo útil Por el cataclismo Que te da todos los turnos Pero aún así Es que ya te digo Bueno A mí me parece un poquito El level up de Shibana ¿No? Te doy una carta que tradea Que es una mierda O sea Es que El cataclismo Es que también es mala Como carta que te da En fugaz Porque Realmente Salvo con Jarvan Con pocos más Quieres utilizarla A no ser que sea un vigía Porque realmente Es relativamente fácil De contestar O sea No sé No me parece ni siquiera buena La carta que te da Es que no sé Jarvan me parece en general Tanto el diseño Como La manera de bajar Como la manera de vear Como el level up en sí Bastante poco relevante No le veo mucho impacto En una partida Que es lo que quieres En un campeón ¿No? Para eso Si no te juegas Cualquier otro minion Que haga challenger Y mate Y trade favorable ¿No? De más estadísticas No sé Es raro Es raro Y justamente porque es raro Pues no se juega Y ya está Bueno Veremos Veremos a ver Hablando de Shibana Que Monster Ha comentado Se acabó el meme Se acabó el meme De Shibana El meme de Shibana Sin furia What the fuck Bueno pues da nivel 1 Tiene furia Nivel 2 Ya la tenía Pero nivel 1 Tiene furia Lo único que Para aclararla un poquito Porque si yo creo que Con lo que Como es aura Con furia Para mí sería muy fuerte Le bajan 1 El ataque Bueno En mi opinión Es correcto ¿Qué os parece? Shibanica A mí eso me parece Un nerf Es una mierda Un nerf Quiero decir A mí eso me parece Un nerf de la hostia Si ya las estadísticas De Shibana No eran No eran la hostia Tampoco Pero no eran malas Por eso de que Cuando atacabas Se volvió un 5-5 Y tal Ahora Me parece Bastante Es que te lo juro A mí esto me parece Un nerfeo totalmente A Shibana A mí no A mí lo contrario Me parece un ligero buff Ligerísimo Porque perder un punto de ataque Es duro Pero Una carta que salió Y que era muy interesante Y que dijeron que no se iba a jugar Porque Shibana no tenía furia Que es un hechizo de coste 6 Que te pide que un aliado Con furia Golpea a los dos pichos más débiles Del rival Ahora lo puedes hacer con Shibana Y la instale Veas Ese turno Es que es una gilipollez Pero que tú puedes hacer Shibana turno 4 Turno 5 Hechizo Y le veas a Shibana Ese turno Y no solo eso Yo como Yo de la base de que Dragones me parece Y sé que aquí hay el mayor Defensor de dragones de España De Spanda Pero que me parece Memedec de momento Y me sigo pareciendo Pero no creo que sea El deck es la polla El dragones está muy bien Yo no sé cuál Que tengo mayor win rate La cosa es Y así me va Pero bueno No la cosa es Shibana Un problema que yo Como jugador De dragones Tenía Era que Muchas veces Priorizaba a tirar antes El dragón 4-4 Que Shibana ¿Sabes? Porque tiraba El elefantito ese nuevo Que para mí Es la polla Ese bicho Y con elefante También es un brujo Claro Luego turno ese heraldo Y si no ibas Contra un Pitover Contra un Islas No te podían matar O un Demacia Con Contenientes No te podían matar Entonces turno 3 Tirabas un dragón A pesar de tener Shibana Tirabas un dragón Porque te querías furia ¿Sabes? Entonces yo muchas veces En turno 3 Priorizabas un dragón Antes que el propio campeón ¿Sabes? Ahora Siempre priorizaré Shibana ¿Sabes? Hacer un turno entre Shibana Con un elefantito Ese combo Que es digamos El combo El bueno El combo perfecto Para dragones En turno 3 Que se convierta En un 4-5 Con atacas Es un 5-6 ¿Sabes? A mí me ve Muy tocho No sé Yo lo veo muy potente La verdad Yo lo veo igual O sea literalmente Le ando un buffo Con un nerfeo Por lo cual Se queda exactamente igual Para mí O sea Que la furia Que no O sea que no Me confundo O sea que la furia Está súper bien Y era algo Que necesitaba Shibana Además recuerdo Que dijeron Que no le pusieron furia Al principio Porque querían seguir Con su lore De que la furia Solo lo tienen los dragones Entonces solo lo tenían Que tener la segunda forma Y tal Pero claramente Lo necesitaba Sinceramente no creo Es que no Fijaros en Yasuo Es que Yasuo Era un poco Era una criatura Muy meh La pusieron Como una criatura De la hostia Es un 4-4-4 Con ataque rápido Y por mucho que hagas El campeón bueno Es que el arquetipo No es bueno O sea Puede ser Aceptable Puede ser divertido Para pandas Pero Que me petó Si va Me petó Fibra Sense Generalmente Necesita Necesita más trucos Que más dragones O sea Los dragones Si acaban saliendo más trucos Que más dragones Pues esto es bueno Evidentemente Nos metemos un poquito En lo mismo Que con Yasuo O cada parte Claro Si meten más stuns Pues sí Pero es que Los dragones son buenos Escogiendo los dragones Tú eres bueno Tú también Pues para Targon Y ya está El problema de Yasuo Es que sí que le han sacado Más stuns Pero no en las regiones En las que se jugaba Yasuo También Yo creo que si van Se juega con Notius Y te sacan 3 stuns En Targon Gracias Que está bien Sí O sea El combo si van a Dragoncito Pobrecito Que se lo carga Es maravilloso Madre mía Sueño húmedo Pero no Va a ser Competitivamente bueno Se va a jugar Más que Jarvan Esa es mi conclusión Seguro Y más que Katarina Buah Ahí Cuidado Sí Por supuesto Sí También 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 Yo seguiré Siendo mi main Dragones Lo siento mucho Y este cambio A mí Como jugador de dragones Me ha gustado mucho Tengo que decirlo A ver No es mal cambio Pero Es que Es lo que dice Darleon El problema del mazo de dragones No es el campeón Porque si van a ir a de por sí No era mal bicho Era un 5-5 en ataque No estaba mal Es cierto que la furia Le beneficia mucho Pero le faltan cosas El turno 1, 2 y 3 Curvarlo Menos mal que le metieron Al contendiente 3-2 Porque realmente Eran como turnos muy vacíos Y te castigaba mucho Ya sabemos que en el Runeterra Hacer 3 turnos En los que es Pas, pas, pas Salvo contra algunos decks En concreto Incluso contra esos Es malo Es que no Debería meter igual un dragón Turno 3 O algo así Que le facilite un poquito Esas salidas En general Porque es que si no Si hasta turno 4 No haces nada En algunos casos Es que te van a pegar Unas palizas Una pregunta panda Tú que has jugado A más dragones Y probablemente Eres de aquí El que más El que más Pues intuir estas cosas ¿Tan duro hubiera sido Darle furia Sin quitarle el ataque? Yo lo veía muy fuerte En plan Sería mega OP De repente No, el mega OP no Pero siendo justo Sería muy fuerte En mi opinión Con el elefantito este ahora O sea Sin el elefantito Pero es que es un campeón Sería normal Pero con el elefantito Es que ya empieza siendo Muy fuerte O sea Sería un turno 4 5 5 No, un turno 3 ¿Tan heavy es eso? Bueno, turno 3 Si te sobrevive el 1-1 Cuando lo bajas Sí, pero Que eso Que es un 1-1 Pero que te hagan un turno 3 Un 6-6 Hombre, sinceramente A ver, supongo Si es una mecánica tóxica Sí que es verdad Sinceramente Si en tu partida Has podido bajar Elefante, Heraldo y Sibana Sin que el oponente Haya hecho absolutamente nada Es que te mereces Que te salga bien Simplemente No es cuestión de nada Darle a An Imagínate que tú estás jugando Arañas y tú haces Tu araña turno 1 Tu Elise turno 2 Y no puedes matarle Los bichos Porque no te robas El rol inerrable O sea, realmente Tú no es que no estés Haciendo nada Es que no tienes la respuesta Para esas dos cartas Y a la vuelta Te hace Sibana Te pega de 6 Y te estás riendo Sí, pero tú ya habrás Desarrollado una mesa Bastante rica Si no quiere tradear Con nada Y en arañas Sabiendo Bueno, si lo llevas con Targon Igual puedes llevar alguna cura Pero en general Como no lleva cura Ya le empiezas a hacer Una expansión de mesa Porque ha tardado Hasta ese turno En sacar algún bicho Que te pueda tradear Porque todo lo demás Con Pearson no puede hacerlo Si no, a ver Por ejemplo, arañas Por poner un ejemplo De que Que a él le sobrevivan El elefante Y el 1-1 No necesariamente significa Que tu rival No esté haciendo nada ¿Sabes? O sea, puede estar haciendo cosas Simplemente que En su deck no hay una mecánica De remover bichos baratos O que tiene un removal Y no se lo quiere gastar En el 1-1 Y percibe de gastárselo En Sibana Precisamente Yo pienso que la palabra clave Que tienen que empezar a jugar con ella Cuidadosamente Por favor Pero la palabra clave Que tienen que jugar con dragones Para que empiecen a ser jugables Competitivamente Es overwell Es lo que necesitan Porque el problema de los dragones Que pueden ser Chum bloqueados Que para que no lo sepa Es que te pueden bloquear Un dragón 16-16 Con una araña 1-1 De turno 1 El problema de los dragones Ha sido eso O sea, es que Que sí Que me encanta tu ejército de dragones Toma 3 arañas 1-1 El problema de los dragones Es ese Necesitan overwell De alguna manera Con cuidado Me pasa con Con Telfiz mismo Yo Telfiz puedo tener 4 dragones Megadopadísimos Que no paso Te metes 3 poros Y ya está Es que Es como un arquetipo De criaturas gigantes Que te pueden bloquear Arañas 1-1 Es que no tiene ningún sentido Yo creo que Tienen que Jugar un poco con el overwell Con mucho cuidado Por favor Porque ya te digo Son criaturas super grandes Y como le empiezas a dar overwell A todas Pues la liamos Yo las veo más con Fearsom ¿No? Porque son así Rollo dragones Y tal Es como algo temible ¿No? Sí Al final Algo tienen que hacer En realidad es como si volasen ¿No? Y el Fearsom fue Un poco como si le diera vuelo Por así decirlo En otros juegos de cartas En plan que no pueden ser bloqueados Porque Porque vuelan Cojones ¿Sabes? Y tu araña es una araña Que va Por el suelo a 3 centímetros ¿Sabes? Vale Vamos con el siguiente Lulu Lulu un campeón Que cuando Salió la expansión No sé No sé Que expansión salió Pero recuerdo Que se jugó bastante Al principio Este nuevo también ¿No? Yo no sabía Que había metido campeón Pues es En esta vez Parche A tener un nuevo campeón Que es Lulu Lo he dicho Sigue verdad Que se jugó un poquito Al principio Con ese Lulu Shen Y demás Pero ya Dos semanas después Ya ni se veía Entonces Bueno Un simple buff De más uno de ataque ¿Creéis que es suficiente Para que se empiece a jugar? No Yo sigo diciendo Que a Lulu Le tiene que dar salud O evasión O algo así No ataque O sea Sí Fantástico Ahora si te bloquea un 3-3 Pues te mata Lulu Y le matas el 3-3 Uh Fantasía Está cambiando un campeón Por un araña Estás cambiando un campeón Por una araña 3-2 Por ejemplo Uf Fantasía en estado puro Muy bien Si lo que quieres Es que Lulu sobreviva Da igual que le des ataque Ya ella le va a dar ataque A otro bicho Y es el otro El que va a hacer el daño ¿Sabes? No Lulu O sea Si Lulu fuese una 1-5 Sería mejor que un 3-3 Tal cual A mí A mí sinceramente O sea Creo O sea Creo que me gusta Creo que se va a jugar No sé si hasta qué punto Va a ser bueno o no Pero desde luego El campeón es muy jugable Ahora Yo creo que Lulu Es el típico campeón Que no solamente es El campeón el que lo hace fuerte Sino un poco como Necesito una serie de cartas Para que Lulu De miedo ¿Vale? Y yo creo que la carta Que hacía jugable a Lulu Y que cuando se nerfeó Esa carta Desapareció Lulu Porque era la curva Que tú querías tener Era el War Chef El Chef de Demacia Que era un 2-3 Que daba turno 2 Un 1-1 y tal Esa carta fue la que Hizo que Lulu Fuera jugable en su momento Cuando salió Porque se jugó Lulu Zed En un principio Que estuvo bastante bien En el tal Y se jugaba con el War Chef En el momento en el que se cargaron En el War Chef Lulu necesitaba un turno 2 Que le ayudase En el Encima Le ayudaba también con el Level Up Y es que Le falta un poco de apoyo Porque además Es que Lulu Zed Es un poco Se te queda un poco Se me aparece O sea Te hago la palabra en inglés Pero no en español Es como que Que no pegan Porque tú bajas A Lulu en curva Y Zed Lulu 3 En 4 Y a quien apoyas De los dos Claro Si de hecho Le sacaron la bruja Esta que da ataque rápido Y tal Pero es como Vale este punto de ataque Por ejemplo Si tú con la bruja Apoyas a Lulu Pues es un 3-3 De ataque rápido Y eso le da protección Porque como pega de más Pues si lo he dicho Que bloquea No tiene 4 de salud Pues se salva Pero tú en realidad Lo que quieres Es hacerlo al revés Tú lo que quieres Es que Lulu Apoya al elusivo Y el elusivo Pega de 4 a la cara Entonces si tienes Que poner la bruja En vez de de forma ofensiva De forma defensiva Para proteger a Lulu Es que algo falla Sin duda Lulu Su arquetipo son elusivos No O sea Yo pienso de primera Que el arquetipo de Lulu No es un Senfiora No es la nueva Fiora Para nada Pienso O sea Seguramente la gente Lo intentará Y se dará cuenta Que no Y yo creo que el arquetipo Donde O sea Donde pertenece Lulu Es en elusivos Jornia Ahora No sé No sé si Llegará a tier 1 Lo dudo La verdad Pero no sé A mí me parece que Lulu Siempre fue Como un campeón Con grandes expectativas No decir Wow Un arquetipo nuevo Apoyos Tal Te hacen la 2-5 Te apoyan con Tarik Y haces ahí El trenecito Del amor Pero realmente Nunca llegó a ser Nada Se quedó como Una promesa De decir Wow Un arquetipo nuevo Que pasada Apoyos por aquí Apoyos por allá Y todos felices Todos como hermanos Y al final se quedó En no sabéis a jugar Ninguno de los dos Volver al cajón Y creo que subirle el ataque Porque es lo que han hecho Un punto de ataque Tampoco es Es relevante Si te trae algo Vale Pero Si eres inser suficiente Por lo menos bajo Mi punto de vista Está bien Simplemente está bien Ahora ¿Va a cambiar La forma de jugar Lulu? No ¿Va a jugar Lulu? No Vale Otra carta Que ha sido Modificada Ya pasamos De los campeones Carta modificada Dentro de un D Que muchos amaban Que es El pez burbujoso No sé cómo se llama El ¿El qué? Que el pica-gar también Que no sé si te vas a salvar No sé si queréis añadir algo Yo lo único que iba a decir Es que yo pienso Que esto es un buff A la carta Creo que la carta es mejor Yo he hecho lo contrario A mí me parece Muchísimo peor A mí me parece Muy buena En plan Me parece que esta carta Se va a jugar Ahora en otro Zex Es un Pagas dos Robazos en el siguiente turno Lo cual no es ninguna locura Y creo Incluso que en el FITF Y esto Puede Esto La gente Puede ser que se me eche encima Creo Que es mejor Que la de antes En el FITF Ahí no estoy de acuerdo Pues lo digo Completamente en serio Creo que esta carta es mejor O sea Entiendo A ver Yo creo que no es mejor En el FITF Puede que sea mejor En otro arquetipo Que se aproveche De robar cartas Con aguas estancadas En plan Go hard O alguna cosa así Pero Pero en el de FITF Es estrictamente peor Porque Roban menos Y Con lo que mejor Combinaba esta carta Era con TF Evidentemente Tiene otras combinaciones Que le vienen bien Está clarísimo Por el tema De la prueba de estrés Y etc Pero La mejor combinación Era con Twisted Fate Y roban menos Con lo cual es peor Seguro A ver Igual en otro arquetipo Puede llegar a enganchar Eso tiene razón Se puede testear Pero Realmente No sé Me parece un poco Situacional Sobre todo Y creo que va a ser Un poquillo Pocha en general Es cierto Que si vuelve un deck Como go hard Pues igual Te puedo decir Ok Tienes costes baratos Y tal Pero en el momento Que tus costes Ya sean Más o menos medios Esta carta No tiene cabidad Por eso Se juega en el FITF Porque tenías Muchas mecánicas Para quitarte igual Con un achatarro O algo así Alguna carta Que no te podía favorecer De las que te había robado O simplemente te daban igual Y también te podías robar Muchos costes bajos Como robarte los peces Satanás Estos Por cero Sí Yo pienso O sea Estoy de acuerdo De que sí que es verdad Que ahora es muy usable En otros arquetipos Pero Para mí Para Twisted Fate Justamente Creo que es un poco peor Ahí opino igual Que Rami también Yo pienso que es un buff Y que puede que ser Puede de verdad Que suene a drogado Pero que de verdad Que pienso que es un buff Creo que la carta Es mejor que antes No Creo que ha pasado de ser Justamente una carta Muy situacional Antes Que solo se jugaba en decks Full Cocaína Twisted Fate En plan Venga vamos a aliviarlo En un turno y tal Pero de verdad Creo Que Que la carta ahora Es muy jugable En otros arquetipos Y creo que es mejor que antes Que puede que me equivoque Pero Yo estoy con Mostau O sea El problema de la carta Es el fliki O sea Para partir de una de ahí Quiero decir En un arquetipo En el que tú lleves Ledros No sé qué Tres bichos Dos campeones de costes Seis y no sé qué Esta carta es una mierda Porque probablemente Te vas a O sea Directamente Te vas a la carta Entonces Como que estás obligado Muy obligado A jugarlo con Piltover Por la chatarra Y la prueba de estrés Con lo cual no hay tantos arquetipos ¿Entendéis lo que quiero decir? Pero es que yo pienso que No, yo creo que Sin más Dice, perdón No, no, eso Que creo que Puede que en ese arquetipo En concreto Sea mejor O con arquetipos Que intenten usar Chatarra y prueba de estrés Pero que el mejor arquetipo Con esas dos cartas Es Fit Tf Y en ese deck Es un nerf Para ese deck En concreto Vale Pues vamos con la siguiente El pez de Satanás Como ha dicho Monsta Un pez que Había gente que decía Que era un poco mech Y al final Ha resultado ser más putón De lo que nos esperamos Me siento súper orgulloso De decir que Desde el principio Que esta carta era buena Yo dije en su momento Yo también me decía Que a mí me parecía buena Pero Yo lo que dije Y lo sigo manteniendo Que siempre lo repetir es Cuando salió de Amara Porque dominaba Gauhar Y no había ningún arquetipo Realmente Pero que tenía potencial ¿Y qué pasó? Se fue Gauhar Y descubrió las mecánicas De robo Y esto se convirtió en Cada vez que baja uno de estos Tengan ganas de pegarle Un puñetazo a la mesa Y el repetir es mejorar Claro También Sí Sí, sí Entra en el miedo de esto ¿Qué os parece? El estener de un ataque El jugable Sigue siendo buena Es menos buena Puede que Es que La duda es Si se va a poder Seguir jugando Flip TF O sea Hasta que no lo juegue No te lo sabría decir Porque evidentemente Es en el deck En el que mejor encaja Se puede jugar Se puede jugar O sea Se juega en TF Afelio Se puede jugar en Gauhar Y tal Claro Es muchísimo peor Evidentemente O sea Que cada copia del bicho Pegue de uno menos Al final El combo de Meto cuatro P burbuja Porque tengo dos Y copio dos O porque tengo tres Y copio uno La típica Pues son tres o cuatro Daños menos Porque cada uno Pega de uno menos Entonces Es un nerfeo Creo que se puede Seguir jugando Como dice Dard Pero bueno Merecido También te digo Sí O sea Es que Dos uno Elusivo De gratis Que te genera Que robas una carta Porque yo cuando te genero Una carta Yo digo que es como Si robases una Un dos uno Por cero Que te roba una carta Sigue siendo buena Y un tres uno Por cero Que te roba una carta Sigue siendo buena O sea Es que sigue siendo Muy buena carta Claramente No es tan Rompedora de meta Pero sigue siendo Muy buena Y no buena Muy buena Yo sigo pensando Que el pez urbuja Es muy bueno A mi tanto como muy bueno No me lo parece ya Porque Uno de ataque Se nota bastante Y sobre todo Porque solo va a encajar Si realmente tienes El repetir es mejorar Creo que Dex Fuera del repetir Es mejorar Un dos uno Con ilusión Que te puede bajar con cero Pues un dos uno Con ilusión No sé Es una estadística de mierda Pero Teto que En el Tf5 era En el que mejor le vino Y de hecho Fuera del Tf5 Pues igual lo ves En el Afelios Tf Quizás porque había Mucho Tf5 Y por tener algún elusivo Porque salía balato Gracias a las armas Quizás en algún Gohard De algún psicópata Se llevaba alguna de estas Pero realmente No No encajaba afuera Y Esto para mi Parece un nerfeo Es jugable Pero ya no va a ser La locura De En turno 5 Te bajo 6 De estos bichos Y te mato Era muy absurdo Le he dejado a 2 de vida Con la mesa limpia Mi contrincante Y a la vuelta Me ha llegado a la mesa Con estos peces de mierda Y me ha dejado como a 3 de vida A uno a tope Una locura Vale pues Empezamos con Algunos de los boosts Que va a recibir Deep Ojo Ojo para los fans De Deep Que a pesar de que Se habían hallado cartas Un par Nuevas Para Deep Aún así No se utilizaba tanto No se veía tanto Entonces bueno Pues mira Buff para Deep Primero El El tío este Coste 1 Que ve de ser un 1 Un 2-1 Que para mi Es un muy buen buff No se que pensáis Vuelve a como estaba Al principio Le cayó el nerfeo Porque Deep Se jugaba infinito Ah amigo No sabía eso No lo he acordado Deep se jugaba infinito Cuando salió Y le cayó el nerfeo Pero yo creo que Bueno yo no sé Por mi parte Sé que gente como ProJap También lo ha dicho Mogwai también lo ha dicho Llevan pidiendo Que le devuelvan O sea que le desnerfen Por así decirlo Desde que salió La primera pasión de Targon O sea Es que Deep Dio puede jugarse Desde que salió La primera de Targon Deep no se juega O sea yo entiendo Que la gente diga No no se juega No se juega O sea En la lista Tú vas aquí a la lista Del 3% de play rate Y no está Deep Tampoco está Por lo cual no se juega O sea si no te lo encuentran Ni 3 de cada 100 partidas Chicos Hacerme caso Que significa que no se juega ¿Vale? O sea Entonces Era un nerd súper necesario Porque es un bicho Que ahora Puede tradear algo En early Pues contra algún decagro Puede tradear algún bicho ¿Sabes? Por ejemplo Antes era un 1-1 Que lo tenías que jugar encima Obligatoriamente Porque necesitas la mecánica De ese chat Pero ahora Aparte de jugarlo Como si fuese ahí Algo que estorba a un hito Pues Oye Puede matar algo ¿Sabes? Y puede tradear a Fior Sí Es verdad Un grande Pero Yo sé Yo sé Que Deep Tiene mucha fanbase La gente que le gusta a Deep Es un culto O sea Que siempre es como Oh Deep Lo que nos gusta a Deep Yo lo siento muchísimo Deep sigue siendo una mierda O sea Esto no va a cambiar Absolutamente nada El Deep va a seguir Esto a lo mejor No, no, no Literal Esta carta No cambia absolutamente nada Vais a jugar Deep Y los primeros días Diciendo Oh Dios mío Es un 2-1 Deep ha vuelto Vais a jugar Tres partidas de Deep Y vais a decir Bueno venga Borrar Deep Yo no estoy de acuerdo Pues yo voy a decir una cosa Yo creo que va a ser Tier 1 Porque es O sea De los Tier 1 Ahora lo veremos Cuando hagamos el resto de cartas Pero de los Tier 1 actuales El único que no han tocado Ninguna carta Es el Lissandra Trundle Y probablemente De los mejores decks del juego Contra Lissandra Trundle Es Deep Ya pero ahora te voy a romper Las ilusiones Rame Cuando quieras Nos jugamos un boss 7 Lissandra Trundle Y yo digo Literalmente Te ganó Más del 50% Literalmente Watcher Es un mejor Maokai Pero es que no juegas Watcher No pero esperad Esperad Que yo os voy a romper Las ilusiones En todo esto Hay una cosa Que se llama Lissin Que si todos estos Tieres Se bajan Y empieza a jugar Lissandra Y se empieza a jugar Deep Va a aparecer Nuestro ciego de confianza Y se va a fundir A Lissandra Y a Deep A patadazos en la boca Y ya está Es así O sea Yo voy a decir Que No quiero hablar de Lissin O sea Literalmente Hace un proyecto de rame Y estoy dispuesto A echarme un mejor de 7 Y que nos apostemos dinero Para que veamos Que Lissandra Tandel Es mejor de que Deep Cuando quieras Me ha puesto dinero Si hice un money match De toda la vida O sea Le acepto completamente el reto Ya está Panda lo casteamos Eso Sí, sí Lo casteamos Pero yo encantadísimo Gratis Dato Lo que pasa que claro Supongo que Darlehan Es mucho mejor Que los jugadores De la media De Master y Diamante Que hay en Mobileytics Sí Lissandra Tandel Tiene un 33% Contra Deep Por si te quieres echar atrás Me lo sigo apostando Cuando tú quieras Ya es cosa tuya Bueno, yo sigo diciendo lo mismo Que Deep no se va a jugar Por Tito, Lissin Lo siento Rame Sé que a ti Oír esto te duele Pero realmente es que No, a ver No, no, o sea No soy Raxitos O sea, no soy el Ni Santupea No soy aquí Deep por bandera ¿Sabes? Pero creo que se va a jugar Lo digo de verdad Yo creo que si Si se ponen tieres Esos dos decks Lissin va a ser Friel Porque es que se los farmea Es que es lo que hay Vale Si os pasa Pasamos al siguiente A mí esta me da mucho miedo Este cambio Por coste 8 El barco ese ¿Vale? Pues antes de coste 9 Lo bajan a coste 8 Sobre todo por el dilema ese Que hubo con el hechizo de Piltover O sea Ya sabéis Pero resumo para el chat ¿Vale? El hechizo de Piltover Que cuando invocabas a un bicho Lo transformaba en otro Que tú querías Bueno Tres opciones Y pues otorgamos una mecánica Algo tóxica ¿No? De un finisher Que si no lo veas con Jonia Era pues O un silencio Era inevitable ¿No? Entonces simplemente Lo que han hecho es Me han revurcado un poco Le han bajado el coste Y en vez de un 4-8 Es un 4-6 Entonces ¿Qué pensáis? De este cambio A mí me da miedo O sea Lo han hecho Para que No se haga el combo Esto con el hechizo de Piltover Que tú comentas Pero ahora se puede jugar Esto no es un 8 Le da los turnos 9 Sin tener que jugar Ahora tienes un 10% En vez de jugar Islas con Piltover Pues ahora lo juegas Con aguas estancadas Y haces Drink wait turno 8 El otro bicho turno 9 Y obtienes algo que mate A un culo 6 O te mueres O sea Es como Es un poco La misma situación de antes Solo que ahora Te obliga a llevar la carta En vez de llevar El hechizo de Piltover Pero claro También Jugar Islas con aguas estancadas Normalmente es mejor ¿Sabes? Que jugarlo con Piltover Entonces Fantástico Está bien A mí me gusta Creo que Han convertido Han quitado la carta Del combo tal Y creo que ahora El Dreadway Es una carta jugable No creo Tres copias No, no está guay O sea Pero es una carta Bastante jugable Un turno 8 Porque además El Dreadway Es una carta El arquetipo En el que siempre De que claramente De que claramente Puedes hacer turno 8 Dreadway Y turno 9 Dreadway Que está muy bien Pero Es bastante jugable A mí me gusta mucho El cambio La verdad No sé Qué pasará Pero a mí me gusta Yo si vuelve El que es control Estaría súper feliz Eso se iba a preguntar O sea ¿Qué se puede jugar El que es control Después de esto? Es que depende A nivel tier 2 Porque haga contra Algunos decks O lo que sea A mí me gusta mucho El arquetipo La verdad Yo creo que sí En plan siempre Yo creo que el que es control Es un arquetipo Que no se juega mucho Pero yo creo que Nunca ha bajado De un tier 3 alto Tier 2 bajo Algo así En plan Está bien A ver A mí lo que me da miedo Es que la gente Se quejaba mucho Te voy a mostrar El cuento Y te dejo Se quejaba mucho De Del Efecto este Del barco Ledros Se quejaba muchísimo Que vale que es Con una sola carta Y demás Pero ahora Puedes hacerlo Con mucha más efectividad Entonces creo que La queja Creo que no va No va A parar Ni mi opinión Y ahora Cuéntame Que te he cortado No 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 te preocupes A ver Es cierto que lo que tú dices Ahora con la carta Se va a poder utilizar La de Te bajo el pilar De Truendel Y te lo transformo En un barco Con un deck de Piltover Que es como Lo Así locura Que se me puede ocurrir Pero realmente Yo creo que este arquetipo Es para que la gente Intente Quitarse tanto Las miras De la carta De uno De Piltover E intente tirar Por otros tipos De arquetipos Como puede ser otra vez La vuelta del que es control U otra cosa Que pueda llegar a salir Con esto Porque a mi parece Muy interesante Y muy jugable Como para que Un arquetipo Enfocado Hagan plan En esta carta Así un poco más Controlero Midrange Suba bastante O sea Yo creo que es por eso Para que la gente Se quite las miras De esa carta Y como para encarriarlos Por otro camino Como un camino de ovejas Es decir No, no Por aquí Por aquí Por aquí Lo que decís De la del pilar Que la gente Se ve un poco Alarmada Hay una diferencia Clara Y es que hay Muchísimos más Esbirros de coste 8 Que de coste 9 Es decir No es tan probable Que te salga el barco Cuando tiras un pilar Como lo era Cuando tirabas ledros Que es bastante Porque cuando tirabas ledros Es un 60% Cuando tiras el pilar Es bastante menos Porque hay bastante Más costes 8 Y además Hay mogollón de costes 8 Que son buenos Cuando En plan Al jugarlos ¿Sabes? O sea Cuando hacen En plan Rasa Etcétera Y que no son tan buenos De estadísticas Si simplemente aparecen En mesa Por un bicho Transformado Entonces Yo creo Han querido eliminar La toxicidad un poco Del timelines este Y a la vez Han abierto un poco El arquetipo ese De que Oye Pues tío Cuanto más decks Se puedan jugar Yo más contento estoy Está bien Vale Shadow waspin Una carta ¿Qué pasa? Yo estoy feliz Yo estoy feliz Una carta Que Creo que a todos Nos ha opinado Un poquito el nerf Porque nadie Pensaba que estaba rota Si simplemente Que era muy útil Pero que Igual te la nerfearon Y Y ahora Pues simplemente Lo que han dicho Es en vez de Más dos de vida Más dos ataques Cosa que a mí En mi opinión Es una mejora Bastante importante Gracias Ya que has tenido El orgasmo Empezamos por ti Por ejemplo Que ha vuelto Carpazo Joder Ha vuelto Carpazo Ya estamos Bueno Se acabó el streaming No sé qué No a ver Esa Literalmente O sea Vamos a ver Es que literalmente Jonia No tenía Ninguna criatura buena O sea Los niños sonríen Es que Jonia Tiene Una criatura buena Es que está Muy bien Entonces Bueno Es que No puedo comentar O sea Bueno Ya os he hecho Spoiler Que se Carpazo Is back Pero todavía No puedo explicar Por qué Carpazo Is back Porque no hemos Terminado Todos los cambios Pero Por fin Tío O sea Esta carta Fue una O sea En su momento Para quien lleve Jugando desde Desde la beta Esta era una De los pilares Si se puede hacer Top 3 pilares Por lo que Jonia Fue fuerte En su momento El asado Assassin Era una Sí, sí O sea Era el disparo Místico de Piltover O el combate Único de Demacia En plan No tiene nada que ver Pero era como la carta Que joder Una carta buena En la región ¿Sabes? Esta carta era Dios Era la carta Era uno de los pilares De Jonia Dios Pero no porque estuviera rota Sino porque era muy útil Estaba muy bien ¿Sabes lo que pasa? Hay gente Con la que O sea Jugadores con la que yo me junto Y tal Que ellos piensan Que esta carta Estaba muy rota Siguiendo un 2-2 Yo pienso Que esta carta Era equilibradísima O sea Estabas perdiendo tempo Porque estabas bajando Un coste 3-2-2 En turno 3-1-2-2 Es una mierda Lo mire por donde lo mires Además Era una carta hecha Muy bien para Jonia Porque Jonia Es como una región Más controlera y tal O sea No sé que juegues elusivos Pero elusivos Y era una carta Que era como un poco Era un blocker Podía bloquear elusivos Te has robado una carta Es que era maravillosa Para lo que es La identidad de Jonia Y el hecho de que vuelva Ya de por sí O sea que Porque Jonia le destrozaron Todos sus pilares Bueno Uno de los pilares Sigue que es el D9 O sea Jonia Uno de sus pilares Era el D9 Otro era la Sago Assassin Y la otra era El D9 Bueno Pero el D9 es jugable Entonces El hecho de que vuelva Un pilar De Jonia Es como ¡Bien! Esta carta es Buena O sea Preparos para ver En cada D10 de Jonia Que veáis Va a ver esta carta Esta carta es buenísima Madre Dios No es mal que no hay muchos D10 de Jonia Yo estoy feliz Los Bave No no simplemente Estoy feliz porque Recuerdo de Minam Pero felices Mucha gente sabe Que mi deck favorito De la historia De Runeterra Era Jim Berdinger Con Jonia Y Es con el que mejor Me lo paso Y con el que más he disfrutado Y que vuelva esta carta Pues bueno Me alegra Jim no se va a jugar Pero me alegra Que cartas de ese deck Pues vuelvan Porque me ponen feliz Aunque no tenga nada que ver Y luego La pregunta que debería haceros Es ¿Creéis que? Porque claro Yo estuve pensando Cuando he visto esto Estaba pensando Se va a jugar en todos los decks Que lleve en Jonia ¿Creéis que esto se va a jugar En un deck de Lee Sin? Por la mecánica de robar Sí Supongo que sí Otro por cierto Igual que el Bicho de De Deep Otro que Desde que hicieron el nerfeo Todo Yo no sé No he visto a nadie Al revés O sea pensando lo contrario Todo el mundo ha pedido Que lo cambiaran a un 2-1 Y dice vale ¿Lo quieren nerfear? Yo no lo entiendo Yo era como Daryl Yo no lo entendía Pero si lo quieren frenar Por lo menos déjalo como un 2-1 Y que tradee algo ¿Sabes? Que no sea un hito que lo juego Bloquea un elusivo Y roba una carta ¿Sabes? Que por lo menos Pueda matar cosas ¿Sabes? A bloquear Yo qué sé Un mínimo Es que literalmente En el texto ponía Estamos cambiando esta carta Porque es una carta Staple Staple significa Que es una carta Que siempre se juega El mazo que sea de Jonia Y el recuerdo Es que recuerdo ese día Lo tengo marcado en el calendario El día que nerfearon Al asado a Assassin Porque literalmente El texto fue Nerfeamos al asado a Assassin Porque se juegan Todos los Ds de Jonia Y todo el mundo Se quedó flipando Yo cuando leí Esa nota de Parse Dije What the fuck Están haciendo con esta carta Porque es que esta carta Estaba completamente equilibrada Es decir que en el chat Han dicho Que es verdad O sea Los tres pilares de Jonia Era el deny El asado a Assassin Y la voluntad de Jonia De coste 4 Y Que la nerfearon a la vez Que esta carta Por cierto Sí O sea Es que se cargaron Jonia Entonces El hecho Claramente no es como antes Pero sigue siendo muy buena O sea Su función La va a seguir haciendo Y es que de verdad Que es que esta carta Era muy buena Para los nuevos jugadores Ya la veréis Era muy buena Era una de las principales Cartas de Jonia Que vuelva Por fin Está muy guay Bueno No sé si A ver Es buena A ver Es que es una carta buena Ahora ya por lo menos Hace algo Ya no es un Una carta en el cajón Es jugable Sí Y creo que en el deck de Lee Sin De hecho Encaja bastante bien Como dijo Rame antes Porque al fin y al cabo Es un blocker Que no te sobra En el deck de Lee Sin Y te roba una carta Que es básicamente Lo que quieras Para intentar llegar antes A Lee Sin O sea A mí me parece buena Me parece que va a encajar Y está bien Y está bien Vale Vamos con El Tye Guía Un Un bicho que no sé No sé Yo nunca lo he visto jugar Prácticamente A menos Sin contar expediciones Coste 4 Que era un 3-3 Que cuando jugabas Otro grabado un elusivo Que se solía combar Un poco con Z O con vino Con cosas que aprovechar Que fueran elusivos Pero que no No se ha jugado Entonces le han subido el ataque Yo creo que me va a seguir Sin jugarse Pero bueno A ver qué opináis vosotros Esa es la típica carta Que es como Vale Next Nos parece que es la típica Que como esta Hay otras 49 En el juego Que no se juegan Y si un día te lo encuentras En un parche Que la han bufado Pues dices Pues me parece bien Que la bufe Porque no se juega Pero que va a seguir Junto a esas 49 cartas Que no han bufado Es literalmente En cada parche Siempre hay uno o dos cambios Que le hacen a cartas Que nadie se acuerda De que existen Y en cuanto lo ves Dices Ah esta carta existía Venga voy a bajar Y es literalmente Lo que pasa con esta Es como ok Porque además Me hace muchísima gracia Porque esta carta Está hecha para el arquetipo De Lulu Entre comillas Y me hace mucha gracia Que le suban la vida a 4 O sea Es peor aún En el arquetipo de Lulu Porque Lulu Al nivel 1 Lo transforma en un 4-4 O sea ahora literalmente Solo le dan Solo le da un más o menos De ataques Como ok Siguiente Es que no No tiene ningún sentido Esta es la típica carta Que la ves Pasas así En lo de craftear La ves y dices Y sigues bajando O sea Sigues haciendo scroll No te paras ni a leer Lo que hace En plan bueno La gracia es solo Para tener la colección Completa 100% Que bonito Claro Y no va a cambiar No va a cambiar nada Vaya No va a cambiar nada La siguiente Esta Que vuelve a A su estado original La lerfearon Porque se usaba mucho Con el Agro Burn Y no sé si había Un notor Que tipo de agro Que también Dice Era esta Pero que era duro En turno 1 Un 3-2 Uff Que duro Este turno 1 Que la bajaba Ahora un 3-1 Luego sale Surima Se rió en su cara Con el 3-1 Que podía defender También Y Y ahora Le han vuelto A subir la vida Que os parece Si para los nuevos Bueno Estas eran unas cartas Pilares De turno 1 y 2 El único deck Del juego Que se ha jugado Sin campeones Si no recuerdo mal O que haya sido Plantier En uno sin campeones Que era Noxus Piltover Porque te rentaba Más meter otro tipo De cartas Que meter campeones Literal Funcionaba así Era así de triste Pero era así Que dice bastante De los campeones De Noxus y Piltover Por cierto Y Bueno Pues se va a jugar Seguramente Bueno No sé hasta qué punto Porque Desde que lo nerfearon Hasta ahora Han ido saliendo Costes 1 De Noxus Y depende de qué deck Igual no sustituye O sea Ni siquiera Que es lo peor de todos En plan Tampoco vas a llevar 16 costes 1 ¿Sabes? Sí O sea Se jugará Sí O sea En Noxus Burr sigue siendo bueno En plan Es un 3-2 Coste 1 Esta carta es muy molesta Contra Isla Por cierto Porque en plan Hasta que puedes Matarle Tal Ya no lo matas Con un Bilefish Lo cual es bastante bueno No sé qué Jugable es Yo creo que en Burr Se jugará Y es bastante buena O sea Esta carta era buena Y ahora es buena otra vez Y yo creo que va a ser buena Creo que esta carta Puede sustituir a la araña 2-1 Por ejemplo O sea Yo creo que esta carta Es mejor que la araña 2-1 En turno 1 Quizá después a lo mejor Porque es la tal Porque encima Es una carta que a lo mejor Puedes hacer un fervor noxiano Sin arriesgarte Que tengan un Bilefish Que te lo pueden quitar Con la araña 2-1 Y tal Entonces Es jugable Creo que va a sustituir O sea Creo que si se juega Algún tipo de agro burn Por ejemplo Piratas O el propio Burr Te va a jugar Y esta carta es buena Yo la recuerdo Como frase de bien Me flipas Y es buena Bueno La gente se alegró La gente se alegró un huevo Cuando la nerfearon Es que Ya no era esta carta Eran muchas cosas Pero si Esta carta La carmesí Y el 3-1 Cuando nerfearon esto Fue esto Y el 1-3 Que eran 1-4 Antes De Piltover Si el 1-4 ¿No fue todo el momento? No La carmesí Y el 3-1 Lo nerfearon Cuando después Salió el Darwin Es verdad Pero Poco se habla De que Están como volviendo atrás A las cartas Que Que nerfearon al principio Esta legión El Asadou Assassin El pez de Edith Es como que están viendo Que realmente Está evolucionando Al meta Algo que Que ya lo tenían No antes O un poco que Que lo podían haber dejado Igual sin cambios Pero claro Es que esta carta Cuando salió Era una locura Y ahora va a seguir Siéndolo por el hecho De que Lo que dice Darrian Ahora Islas Que es como La región de áreas Chiquititas de 1 Tal Que paraba Entre comillas El agro Porque te curaba Ya no la mata Es buena ¿Creéis que La volverán a nerfear? O sea ¿Tenéis esa intuición? En plan Como pasó Con lo de invocar ¿Os acordáis que hay un hechizo De Islas De invocar 3 arañas Y darle más uno De ataque y tal? Sí Que costaba 5 Lo nerfearon a coste 6 Lo volvieron a poner a 5 Porque dijeron Que ya El meta no le favorecía tanto Y que volver a coste 5 No era malo Duró 15 días Y la volveron a nerfear A coste 6 O duró un mes O algo así No sé Yo creo que Yo creo que no Creo que hay 50.000 respuestas Ya para esto Y hay muchísimos costes Yo ya digo Ni siquiera creo que En todos los decks Agro de Noxus Se vaya a jugar Posiblemente Siga sin ser el mejor coste 1 O sea Por ejemplo Que no nos olvidemos Que el coste 1 De Surima Te mete 4 Si Sigue sin ser El mejor coste 1 Ahora Creo que es una carta Muy jugable Y eso a Noxus Pues le viene muy bien Literal Vale Otro pequeño buff Para Deep El trabajo este Deep Que antes era por lo malas Una 1-2 Que lo que hacía Era cuando moría un aliado O moría él mismo Pues te echaba una Pero ahora Le aumentan Más 1-1 Que se meten 2-3 En sus estadísticas Por coste 2 Me parece un buff Muy bueno No sé si me ha sido fuerte ¿Qué os parece a vosotros? Yo estoy muy feliz A mi me parece Que si le quitan La palabra De monstruo marino Esta carta Sería Cristo Para Deep Pero Cristo Sigue siendo muy buena No quiero decir Con esto no quiero decir Que sea mala Pero si le quitas Si aparte de este buff Le quitas Deep Monster Sería muy bueno Claro No te lo crea El A4-1 No te lo crea Lito Sería un buff Relativamente solo por eso Pero es que se nota Que de esto Te salga de Lito Esperas entrar en profundidad Y dices Me puede salir el barco Me puede salir no sé qué No sé cuánto Y de repente sale este bicho Y dices Bueno Desinstalo ya O desinstalo luego Yo no estoy tan de acuerdo Pero bueno Evidentemente Si te salen Lito Eso es peor Está claro Hace que Lito sea peor Porque si te da la posibilidad Que te salga esto Pero No os imagináis De verdad Jugar Deep con esta carta Es que no os imagináis Lo que te acelera Si tú haces este bicho turno 2 No os imagináis Te acelera el Deep Como 3 o 4 cartas de media Por partida Es una auténtica locura Y por no hablar De que cuando De cuando él está en mesa Y no te dan tarjeta al principio Y ya se entra en Deep Es un 4 o 5 O sea perdón Un 5 o 6 En mesa Que ya está ahí ¿Sabes? A ver Que sí Que no es mala Me refiero Yo ya digo Que si no pusiera Monstruo Marino Que hace que Lito Y el 4 o 1 sean peores Claro Es que Si realmente esta carta No pusiera Monstruo Marino Solo este bufo El arquetipo de Deep Se volvería muchísimo más buena No quiero decir que sea mala Desde luego Es un cartón Porque te aceleró un montón Yo la estuve testeando en Deep Y es que se nota Pero muchísimo Parecía que no Pero se nota una locura Y ahora que es más difícil Matártela Se notará más Sobre todo por el tema De Lissandra Las avalanchas ya no afectan Tanto Etcétera Pero Es eso Yo el único cambio Que le haría Sería lo de Monstruo Marino Pero me parece un cartón De locos también Y Trade a Fiora Y Trade a Fiora Es muy Yo he de decir que sí Que esta carta es muy buena O sea 2-3 Me parece la mejor Statline Para un coste 2 Y encima es un coste 2 Que no quiere ser agresivo Es un coste 2 Que quiere aguantar en mesa Así que Esta carta es muy buena ahora La verdad Pero Deep sigue siendo malo Bueno veremos A ver si con esto Mejora un poquito Deep Seguimos con la siguiente Una carta que No se ha utilizado No sé Yo no la he visto al menos Jugarse Que no De base no me parece mala Es una 3 Que es una 3-4 Que lo que hacía era Que reducía 2 El turno El disco solar Y pues ahora Pues 3 Sin más Creo que Pasa lo mismo Que con la Fai Guillén No sé si estáis de acuerdo Es literalmente No es la carta Es el disco solar Claro ¿Se juega el disco solar? No Pues tampoco se juega esta carta Ya está Que no tiene mucha historia ¿Sabes? Bueno Surima KQW Si Un poquito la factura Surima KQW Totalmente de acuerdo Bueno Paso a la siguiente ¿Entonces? Sí Es que está Es como el Fai La siguiente Esta de aquí Yo creo que le pasa algo similar A la otra Pero sí que es verdad Que es más jugable esta En mi opinión Que eran a 4-6-3 Con la de reputación Que es que Cuando ha golpeado Cuatro veces Con cinco más ataques Pues baja En este caso Se hacía reputación Que es cuesta 2 La han subido una a la vida Es más difícil tradearla Yo creo que se seguirá sin usar No sé qué os parece a vosotros Es lo mismo que el Fai Lo que pasa es que está más nueva Y da la impresión de que tal Pero Las cosas así de early Que tienen muchos stats Siendo de early Si no tienen overwhelm O fearsome No tienen ningún tipo de sentido Porque que me bajes en turno 4-1-6-4 Es como Oh qué miedo Ah no Que tengo un 1-1 del turno 1 El coste 5 es Mimos stats Pero por gastar una mala Gana Escudo de hechizo Y abrumar Claro Es que Es el de Cuando lo pides por el spray Versus cuando te llega ¿Sabes? Sí Literal Porque encima es como Ah no Pero es que me va a costar 2 Sí bueno Ten reputación Que es que la reputación La vas a tener mínimo En turno 6-7-8 En turno 7-8 A mí esta carta Me la pela O sea literal Entonces es como Ok Es que los bichos vanilla Que sean Muchos stats Es en plan Ok Me bajas por 4-6-4 Que te bloqueo 50 veces Si quiero Con una araña 1-1 Y no va a ser nada ¿No? Pega ¿Sabes? Da igual Que me quitas Un bicho 1-1 Vale Y así seguimos O sea Es el problema De todos estos bichos Que parecen camiones No que dices Wow un 6-4 Sí un 6-4 Pero que Si tengo algo Lo que sea No pegas Claro Sí como la carta esa No lo creo como se llama De Demacia Que no sé si costaba 6 Si es un 7-7 Una nueva Ah sí De que es como un ciervo En un árbol O sea Al lado de un bosque Sí No sé si habéis visto Yo no he visto Nunca A pesar de que Esta distinta es buena Pero claro Yo no recordaba que existía Hasta que lo acabas de comentar Que es una mierda Esta carta Son las típicas cartas Que son muy buenas En juegos de cartas Donde tú puedes elegir A los targets Ejemplo Heston Esto en Heston Pues es buena Porque tú eliges Los targets Donde tú quieres traer A esta criatura Ahora En juegos de cartas Tipo Lore o Magic Donde el oponente Es el que decide La defensa del ataque Estas cartas son una mierda Y es lo que hay O les das stats Que puedan pasar Por los Chamblockers O no son buenas Vale Pasamos al 7 Hostia Si Esto Empieza lo bueno Empieza lo bueno Nerf En general Arquetipo de Acelios Yo creo Si que es verdad Que luego veremos Que el hechizo este De Acelios Pues bueno Más o menos se equilibra Pero en general Todos los hechizos De Acelios Pasan de costar 2 A costar 3 Que Pobre Acelio Si mantienes maná El recurso maná La puedes ir utilizando Pero Que obviamente duele O sea Que cada turno Tenga que gastarme 3 manás Para tirar esto Es algo que duele Son 6 Ya no son 4 El hecho de tirar 2 armas En el mismo turno Añado Antes de empezar Vale Que el hechizo de Acelios Para tirar un poquito Y que no te gastes 5 manás Pues Lo bajan a 1 De coste Ya que han aumentado El 3 en esto He dicho esto Que os parece Que es que Se dejará utilizar El amerecido Etcétera Está muerto Está muerto ¿Creéis que era necesario Volver a nerfizar Acelios? Si, si, si Yo me quedo a gustísimo Había que nerfearlo Pero está muerto Yo me quedo a gustísimo Es que me parece Un campeón Que hay un gap Tanto en la skill Del jugador Que lo maneja Que lo juega Comparado con otros campeones Que no sé hasta que punto O sea A ver Entiendo que los jugadores De Master Y que solo juegas en Master Si A lo mejor los jugadores Yo no sé cuánto WinRick Tenía Acelios en oro Habría que verlo O en plata Entonces El nerfeo es durísimo O sea Por lo menos Si quieres llevar el hechizo Ahí al bulto Por lo menos no lo han nerfeado Porque al final El coste es 4 igual ¿Sabes? El hechizo más Más arma Lo que estáis poniendo En el chat Que sigue siendo jugable Jugadlo Mañana O sea Os animo A que juguéis a Acelios Os animo A que juguéis A Acelios Carga el improbulador Sí, sí No, no El improbulador se te va a poner De 11 Ahora Jugad A Acelios ¿Creéis que hubiera sido mejor Cambiar el coste Solo de algunas De las armas? No No Si cambias una Cambian todas De verdad Que pudiera ser jugable En plan La mecánica más tóxica O sea La mecánica más tóxica Que tiene Acelios Por ejemplo Si tú eres un jugador de agro Es que te hagan turno Tres Acelios Pulpa que te ¿No? Sí Si nerfeas solo el crescendo Y a lo mejor El crescendo y el calibrun Que son las dos más elegidos Yo creo O el gravity Y el severo ni el inferno Lo dejas a coste 2 Por ejemplo Podría ser un poco mejor Mira Ya pero eso es una Yo lo hubiera hecho Hubiera sido Devolverle el 1 de vida Y hacer esto Que lo que se tenían que cambiar Era la Ya eso igual Es igual A Acelios Igual Lo complejo que es Acelios Se merece un nerfeo complejo Y esto me parece un nerfeo De mierda O sea Literal Me parece un nerfeo Vago Vago de vagos Literal O sea Literal Pero cuando hubiera sido el nerfeo Dale Pero es que el nerfeo de Acelios No era ni subirle stats Uy que le he dado el micro Ni subirle stats Ni subirle el coste Ni subirle el coste de las armas El nerfeo de Acelios Es coger Arma tras arma Y que cada arma Cambiarla A que sea más Tal Como para lo del pulpaquete Que el pulpaque Uy el pulpaque O como se llame Pablo Pablo No solo se haga vida Se haga daño Cuando se juega Sino también cuando se invoca Que la arma de stun Stunet Solamente En el siguiente turno Y no en el turno En el que la lanzas Tal Es que me encanta Que Como se nota Que gusta Targon Y a Acelios Lo defiendes a muerte Y el nerfeo de Fiora Te parece un nerfeo normal No es un nerfeo vago El de Targon El nerfeo de Acelios Es de Vagos Y el de Fiora no Quitarle uno de vida Yo estoy con Panda O Para mi el nerfeo era O Acelios coste 4 O Si haces este nerfeo Que Acelios vuelva a ser un 3-3 Para que se pueda jugar O sea Es que la movida es que ahora Es injugable gente O sea Ya no tienes que contar Con que Acelios Te lo pueden matar fácil Sino que es que Para poder hacer Acelios Arma en el mismo turno Tienes que Rezar a los astros Porque tienes que jugar Una carta Luego a Acelios Y luego al arma Y solo a Acelios Fueron 6 manas Es en turno O sea Ahora el combo Lo tienes que hacer En turno 4 Y aún así Te quedas sin manar Que es que antes O sea Literalmente podías hacerlo En turno 3 Pero es que ahora Es en turno 4 Y lo pierdes Simplemente para bajar A Acelios El pulpa El Lo odio Entonces Me alegro No Yo también Odio Targon Con toda O sea Es la región Que más Luego te vas a llevar a Targon Literalmente Este cambio Me parece Absurdo O sea Es vaguísimo Creo O sea Yo estoy de acuerdo Que a Acelios Se mereció un nerfeo Pero no se mereció Este nerfeo Este nerfeo Es una ¿Cómo se dice? Una ofensa Para Acelios Puede ser Puede ser Pregunta así Rápida Y si quieres Otro día hacemos otro stream Hablando de esto ¿Es Targon Lo peor que le ha pasado En la rurra de la historia? No Para mí sí Sí Para mí sí No Para mí sí Y ya no hables Siendo subjetivo Me encanta Targon Es la polla Lo que ha generado Targon Durante seis meses No lo ha generado Nada En el juego En la época De Virlar Yo lo pasé Fatal O sea Me cabreaba En todos los directos Pero eso es porque Es tóxico No porque sea bueno O sea Literalmente Todos los des de Targon Son tier 1 Y eso dice algo De la región Claramente Si ahora me voy a poner objetivo Y Targon Es una región Que ya no es una carta Tenemos a Twitter Fe y ha roto El meta y tal No no Targon ha roto el juego Literal O sea Targon ha roto el juego Y solamente puede subir Porque no paran de O sea Porque tienen que seguir añadiendo Carta de Targon Entonces tendrá aún más cosas O sea A Targon le tendrían que hacer Un rework de región En general Pero como no lo van a hacer Yo estoy contento Porque me encanta Targon O porque es un Denominador como El 99% de los des de Targon No voy a meter con el 1% Del deck Bulk De mi primo Que le gusta jugar Poros con no sé qué Y Targon Tocar los celestiales Llamarme loco Pero igual Si cada 15 días Tienes que nerfear Una carta de Targon Porque no para de jugarse Targon Igual El denominador común Es que tienes que nerfear Porque nerfeaste Aurelion Luego nerfeaste El silencio Ahora Felios El templo Maroto El de la moto Y la semana que viene Habrá otro des de Targon Con celestiales Que siga roto Efectivamente Y ya no será culpa de Felios Ni del silencio Ni de Aurelion Será que Una de las cosas Que le pasa a Targon También Que es una Que yo pienso Y no es por hacerme aquí El listo El high IQ Porque los que me conocen Saben que yo El IQ Es lo más bajo posible O sea literalmente Targon Es una región Que tiene un Techo de aprendizaje Altísimo Entonces El hecho de que Va a haber Jugadores Que completamente Perfeccionen Targon Porque hay millones De micro decisiones Cuando juegas Targon Entonces Cuando realmente Tienes la maestría De la región Te das cuenta Que es que puede hacer todo Pues es que Targon Puede hacer todo Absolutamente todo Entonces Sí Ahora Volviendo al nerd a Felios Horrible Baguísimo Pero me parece Me parece Me parece un poco Que digas El nerd a Felios Es de vagos Pero el nerd a Fiora Que le bajas uno de vida Es la verdad Elaboradísimo De hecho Tuvieron que estar Haciendo cálculos 52 personas De Cambridge Y de Oxford Para ver Cómo cambian a Fiora A un 3-2 Pero yo cuando he dicho eso O sea literalmente El cambio de Fiora Es de vagos también Pero es que odio a Fiora Así que a tomar por culo Yo odio a Felios Y a tomar por culo a Feli Es que el nerd Justamente Si creas un campeón Que es tan complejo Y tienes tantas micro decisiones A ti Y así el nerd Tiene que ser igual O sea literalmente Le han hecho un nerd De decir Nos lo cargamos Y ya está Porque es lo que han hecho Y yo creo que a Filos No se merece eso Porque además Podéis odiar a Filos Todo lo que queráis Pero me parece un campeón Divertidísimo Su vecino del quinto ¿Sabes? A Filos No es que me parece fatal Esto que le acaban de hacer Pobrecito Le han hecho lo mismo Para mi gusto He intentado tener Refres distintos Pero le han hecho lo mismo Que a Fiora O sea no se va a jugar Sí o sea literalmente Es el mismo nerd A Fiora Y los dos son horribles Aunque Fiora No me da igual Pero es un nerd Que sepáis Que es un nerd De vagos Súper mal hecho A mí me gustaba Ninguno de los dos decks Así que me alegro De los dos Yo lo detesto Entonces ahora Haciendo la denuncia Bueno Y ya que lo vas a pasar El cambio del coste A uno Del hechizo a Aphelios El hechizo es mejor Que Aphelios Y encima Es un bufo para Karma Y para Y Lee Sin Pero para Karma También Lee Sin Ahora lo comentaremos En resumen Si queréis Un coste uno Que se dobla Y te da dos armas Bueno Te coste tres armas Pero bueno Vale Más nerds Para los que odiáis Targon El templo Que sí que es verdad Que es el alito más usado Probablemente Pues Hace lo mismo Pero en vez de dar Ese punto de vida Ya no lo da Vale Más uno uno Pues pasa a ser Más uno cero Yo lo veo bien Buen Sí Gracias Un poco feel like El hito de Demacia ¿No? Sí Eficiente Literalmente lo mismo Es un buen nerd El punto de este nerfeo Es que Había gente O sea había pros Que consideraban Que era mejor En vez de quitar el punto De ese dedo a Aphelios Le nerfeaban más Nerfeando el templo O sea ese era el punto Del poder Que considerábamos Mucha gente Que tenía el templo Sigue siendo bueno Es muy jugable O sea pero es un buen nerd No es tan OP como antes Porque ya es que Sabes el problema que tenía Bueno El único problema Que tiene Targon Es que Sus criaturas Eran una pérdida de tempo Por ejemplo La sacerdotisa Tú estás perdiendo tempo Por generar value Entonces lo que hacía el templo Era literalmente Que te diese el value Y encima no perder tempo Porque te bufaba Las criaturas Que esa era como Lo malo de Targon Invocas criaturas débiles Pero que te dan Value grande Pero es que Esas criaturas También estaban siendo grandes Entonces era Era una carta tal Me parece un buen nerf Es un buen nerf Se va a notar Pero sigue siendo Una carta muy jugable No como el de antes Pero este es un buen nerf ¿Es un nerf vago? Pregunta seria Porque le han hecho Exactamente lo mismo Yo creo que era justo Le han hecho exactamente Lo mismo que a la plaza Es el nerf Exacto que necesitaba esta carta Claro Meto un hito que da salud Veo que dar salud Es un problema en el juego Pues hago que no de salud Ya está Pero ya espero que para las próximas Por favor Si sacan otro hito Que de estadísticas Que aprendan Me refiero Que no de salud O que de solo salud O algo así Hito de Piltover Cuando no sé qué No sé cuánto Cuando invocas un robot Le das salud a no sé quién Un mes más tarde Ya no da salud Ya no da salud Da mana de hechizos Es que claro O sea yo que sé Ya vale La plaza Ya dijeron Hostia Nos hemos calentado Pero ya sacaron este Que es como la plaza Mejor Y es como va a ver Ya habéis aprendido Que la salud Dar ataque más salud Permanente Porque este encima es permanente El otro era solo Durante la ronda Creo que ya la broma Está bien De darle Un ataque y salud Con los hitos a los bichos Por favor La gente dice Que no se va a jugar Por la salud Se va a jugar muchísimo Como la gran plaza La diferencia es que No sabría decir en porcentaje Bajo mi punto de vista Pero en la gran plaza Quizá el 75% del delito Era el ataque más salud Y el 25% que ganabas contendiente O 70-30 Aquí la movida es que El 50% de lo bueno de la carta Es los stats Y el otro 50% bueno de la carta Es el mana Y de ese 50% del mana No lo han tocado Que es lo que dice Darleon Parte buena del templo De lo del mana Lo consigues tener Entonces Pues esa pérdida de tiempo Que tienes Porque juego un 2-1 por 3 manás Pero en realidad Es como si me estuviera costando Uno y medio Porque agarro Medio de mana de aquí Medio de aquí Medio de aquí Y recupero el tempo Y además de que Es un poco que la plaza El challenger Y el buffo de estadísticas Van juntos Porque para que el challenger Sea efectivo Las estadísticas también sirven Porque es lo que te permite El tradeo En cambio esto Te está generando Por una parte mana Que es lo que tú quieres Pero es que aparte Te está generando supervivencia Que no te dé supervivencia Te da un poco igual Porque al fin y al cabo Lo que realmente importante Era del templo Era el hecho Que te permitía jugar un poco Con el mental del oponente En plan Pues yo tengo este mana Pero de repente Te hago este truco Y de repente tengo 5 Y te hago un deny O algo así ¿Sabes? Y eso De verdad El templo va a seguir siendo muy bueno No va a seguir OP Porque el templo era OP Pero es muy jugable Vamos a ver Es que se va a seguir jugando Perfectamente Y esta es la última carta Que han modificado Ya después Lo que comentan Es bueno Añaden unos campeones En el laboratorio Este el legendario Con dificultades Pero muy chulo No sé si lo habéis visto Yo me voy a pillar El del Urf Urf El nami Mola eh Sí, sí, está chulo Para la gente que le flipó El laboratorio legendario Han añadido un huevo de cosas Para el laboratorio legendario La gente que yo sé que Por lo menos en mi historia Había muchísima gente Que lo estuvo jugando Intentando y tal Y no sé qué Han añadido un montón En plan Han añadido Taliyah y Azir Han añadido dificultades O sea antes Como que había una dificultad base Y ahora hay cuatro dificultades distintas Dentro de cada uno Y eso mola mucho Y para los generadores de contenido También está muy guapo Porque puede generar retos Con el chat Y tal Muy chulo Y que no pase desapercibido Y que no pase desapercibido Que lo tienen puesto en miscelánea Si los invocas Si los invocas Imagínate un Un rekindler Que no sé cómo se dice en español Sí, el portador de la llama Te sigue generando la habilidad Porque ya sabes que Katarina Te genera el coste uno Víctor te genera la tal Y driven el hacha Pues ahora también es al invocar No solamente al jugar Vale Que bueno Pues eso es bueno saber Es guay Vale Y todo esto El DOSO también Lo tenéis en un pack Por si lo queréis llegar a comprar Por 2.169 monedas Súper importante A nivel competitivo El hito nuevo Es de Fredior creo El que hace una avalancha Entre comillas Que circula 4 Ahora Si que activa juego hechizos En plan Tu juego hechizos desaparece Y no te comes el daño Que hasta ahora no era así Y han reconocido que es un error Y lo han arreglado Lo ponen Nice Lo digo porque cuando juguéis Que no digáis Uh tengo juego hechizos aquí Y no me lo va a quitar Y así para cerrar un poco El esto del meta y tal ¿Cuál queréis que son Los ganadores y perdedores Del parche? Porque esto también está bueno ¿Lisanda perdedor o ganador? Ganador Ganador No son tantos O sea En plan de los buffos Pues Deep supongo Porque es el único así Medio jugable Que han buffado muchas cartas Las otras Pueden dar pues lo del Lo del barco Puede dar P a otro D Y tal Y lo que no ha nerfeado Es Lissandra Trundle Lissing Yo pienso Y va a ser mi predicción De lo que va a pasar ahora Con el meta O sea Atentos Pienso Que la hora Como no lo han tocado La gente se va a lanzar Jugar Lissandra Trundle Como respuesta A Lissandra Trundle Como no está Fiora Seguramente La gente Intente un poco Deep y se dará cuenta Que no Pero Empezará La gente Jugar a Lissandra Trundle Como locos Y entonces El que va a salir Es Lissing Porque Lissing No lo han tocado Que la gente se olvida De Lissing Pero Lissing Sigue siendo una carta Y justamente Han quitado Fiora Y Fitef Los cuales Le hacían daño Y a Lissing No lo han tocado Y Lissing Se va a volver a jugar ¿Y qué pasa Si hay un meta En el que se juega Lissandra Trundle Y Lissing Que Igual es un deck Que gana a los dos Y encima Ha tenido buffos El Karma Zoe El Karma Zoe Va a jugarse Aplícate el cuento De la frase Que me has dicho con Deep De Vais a jugar Deep Vais a dar cuenta Que no se que Y al baúl Pues con Karma Te ha pasado como 15 veces En el último año Y te va a pasar La número 16 A volver Karma Zoe Gana a Lissing Y Karma Zoe Gana a Lissandra Trundle Sí, sí Recordad Recordad Y encima Tiene a la Shadow Assassin De locos, eh ¿Con qué nos quedamos? La Shadow Assassin Hace que Karma De repente sea El mejor campeón del juego ¿Con qué nos quedamos? De esta parte No le hagáis caso Que Karma vuelve Que eres un psicópata Los niños sonríen Karma vuelve Eres un psicópata, tío O sea Te van a jugar Te van a jugar 35 scouts Porque también les beneficia Muchísimo Tanto Lissing Como Deep Como el otro Y te vas a decir Por favor Para ya Cuánto agro En el meta Sí, sí Que haya 34 campeones Ahora 34 campeones Que se juegan más que Karma Han bufado la Assassin Y Karma Y el hechizo Este de Afilius Y Karma va a ser El tercero más jugado Darle a Karma Chicos Todos Os habéis quedado Con lo que he dicho Si esto ocurre Quiero que recordéis Mi cara Cuando os enfrentéis A Lissing Lissandra Empecéis a ver De repente Karma Dois En vuestra mente Me imagináis No me puedo fiar Del criterio de alguien Que dice Que Lissandra Tendelgar A Deep Entonces Partiendo de ahí Ya Ya soy tu primera frase Entonces Yo quiero ver Ese Evo 7 Yo también No sé tu panda Pero Cuidado con Lissandra Que la gente Que se va a jugar mucho Y Como bien ha dicho Darle Y esto es correcto Deep es un deck Con un arquetipo Que tiene muchísima fanbase O sea Los que somos streamers Cuánta gente Va a vuestro chat Y A los principios De las expansiones Oye algún deck de Deep No sé qué Constante ¿Vale? Entonces Mucha gente juega Deep Y no es coña Va bien contra Lissandra Eso ya no es coña Y si la gente juega Deep Y juega Lissing Y empieza a ver Deep Y Lissing En ladder Que Lissing le gana A los dos Curiosamente Pero bueno Ya me entendéis Igual Lissandra Trander No le gana a nadie Tal cual O sea Cuidado Y Carmazo también gana Deep A los tres A la Santa Trinidad Que todo el mundo Piensa que va a ser jugable ahora A los tres Carmazo les gana No Yo pienso que Se va a jugar mucho Scouts Y solo Por el simple hecho De una carta Que la gente Se está tomando Muy a la ligera Y se llama Stony Supresor Que la es jugadora Contra Targon Y contra cosas así Y bueno Les haces un Cristo ¿Qué haces? Supresor La Gárgola 1-3 Que te cuesta Uno más los hechizos Ah Sí Sí Vale Sí O sea Coges scouts De toda la vida Les quitas La mayoría de los hechizos Salvo los rallies Y Si te vuelves muy loco El cataclismo Que puedes llevar un par de ellos Y algún Pues eso Los más dos más dos Y una réplica Como mucho En plan Le metes eso Cinco o seis hechizos Tres Stony Supresor Y como le juegues Más de dos O sea Zoe Karma Deep Y todos estos Deep un poco más Porque tiene bastantes bichos Pero Elixir Zoe Karma Etcétera Están mirando las cartas En la mano Diciendo ¿Y ahora qué juego? ¿Esta cura de Targon de siete? No sé Es posible Antes Es verdad lo que dije Álvaro No lo había pensado Que ahora se puede jugar El barco Con Con el Goujar En plan Transformado Las maletas Porque son ocho y cinco trece Pero antes también se podía Cuando el Goujar Estaba por uno Y nadie lo jugaba Claro, claro Pero ahora está en el feado Y el Goujar no lo juega ni Pirri Entonces A lo mejor es el chance De que vea algo más de juego Puede ser Pero si cuando estaba rotísimo No lo jugaba Porque ahora sí Y si vuelve el Goujar Sabéis que es bueno Contra el Goujar también El Karma Zoe Hoy soñaré con Karma Zoe O sea, Karma Zoe es bueno Contra todos los del meta Pero lleva siempre seis meses Sí Porque estaba el FitF Hace seis meses Y cualquier otro Targon, ¿no? Que era mejor Perdona Antes No, porque estaba Antes estaba El FitF Y Y Aferlio será mejor que Karma Con mucho Y todos los bichos Eran mejor que Karma Prácticamente Yo 34 Según Según Movalidix De hecho Habiendo acabado El tema De esto De las cartas O Nerf y Bus Me gustaría tratar un último tema Debatir un último tema Y es Que se está hablando mucho Y es el tema De Targon Como facción Perdón, perdón Es que acabo de ver El Winry de Karma Y estaba llorando Es que todavía no ha habido El parche No, no Pero que es el segundo campeón Con menos Winry del juego Hay 58 campeones Darian Sí, sí, sí Ya lo sé Pero es que todavía Menos es Tarilla Por cierto Pobrecita Todos los campeones de Shurima Salen un poquito al pozo Pues eso Comentar un poquito Lo del tema de Targon Porque sí que es verdad Que yo Estoy escuchando mucho La opinión de que Targon Está rotísimo Targon No sé que hay mucho hate A Targon Sobre todo Algún Del hate Hacer referencia A los celestiales Me gustaría saber Vuestra opinión Entrar un poquito En debate Como último tema De realmente Si os parece Que Targon Está salido De los papeles Yo lo veo Como una facción Muy flexible Con muchos tipos De arquetipos Por eso creo Que se usa mucho Pero De ahí a Hatearlo Como se está hateando Lo veo un poco demasiado Vuestra opinión ¿Qué pensáis? ¿Sabes? ¿Qué os parece? Esta posición actual De Targon Yo creo que Targon Era un deck Que literalmente Prácticamente Se podía jugar Con cualquier cosa Porque ha salido Con muchos campeones Con Tankenge Con Fiora Prácticamente El mono Targon Que se ha visto Tanto con Islas Como con ahora El Afelios Y aguas estancadas Que realmente Targon Es una Región tan flexible Pues el me lo he hecho De que Tus bichos dan igual En plan Vas bajando bichos Pero lo importante Es lo que generan Esos bichos Que eso nunca cambia Por eso realmente Se puede jugar Con tantas regiones Porque es Metir una cura de 5 Y luego te saco Un elusivo Con special Que te consume el alma Bajo 1 a 1 o 2 Y también lo mismo Luego el añadido De meter el templo Las cartas Que han nerfeado Como la cascada pálida Que antes era una locura Ahora si es muy buena El silencio Que te puede generar Un silencio De 1 De 1 de mana Que te silencia Para siempre Un esbirro Había cosas Muy loquísimas En esa región Entonces me parece Un buen support Para todo Y que aparte De ese support Como en su día Erajonia Es también una región Que aparte de soportear Otra Te puede dar un finisher Que es como Todo O sea Por eso creo que A mi me parece Que está tan roto Es que creo que es La única región del juego A la que no le falta nada O sea Tú vas por regiones Y dices Pues esto le faltaría Su peor parte es esta De este Esta De este De Targon Lo único que le falta Es tener un deck Agro hiper claro ¿Sabes? En plan Que lo más agro Puede ser algo Como anochecer O alguna cosa así ¿Sabes? El resto Lo tiene todo O sea Tiene control Finisher Silencio Control de mesa No tiene áreas Nunca le han hecho falta ¿Alguna vez habéis echado De menos áreas en Targon? Porque al final Te las encuentras Con los celestiales O lo que sea Nunca O sea Es como que No le falta nada A Targon Nada Entonces Cuando una de las regiones Cuando todas las regiones Tienen claramente debilidades Y hay una que no la tiene No es bueno para el juego Es que es la realidad Yo iba a decir simplemente Es que Alguien ha puesto A Targon le falta Voluntad de Jonia Y estaba poniendo ¿Sabes dónde está esa carta? Bueno Total Que Yo creo que el problema De Targon Y además Es que tampoco hay mucho Donde explicarlo O sea Todos los Ds que tienen Targon Son Tier 1 Mínimo O sea Todos los Ds de Targon Han sido Tier 1 El problema de Targon Es que pienso Que es una región Que todos los parches Desde que se ha salido Targon Todos los parches Se han nerfeado De cierta manera Alguna carta de Targon Y Targon Y Targon sigue siendo Tier 1 Con respecto a todas las regiones Y encima Todos los parches Todos los parches nerfean una carta clave de Targon Es el value Que genera Targon Con respecto a todas las regiones Porque si os dais cuentas La mayoría de las regiones Es Te bajo una carta Y ya está O sea Mi value se genera De que te bajo cartas cada turno y tal Y mi manera de no perder fuelle Es robando Pero es que Targon Te baja una carta Y te genera otra Por lo que su mano nunca baja Siempre va a tener respuestas para todo Y encima Tiene un abanico de respuestas El único nerfeo real de Targon Es que no puedes elegir Qué cartas del estial quieres Siempre hay un poquito de RNG Que puede que no te salga Y generalmente cuando le ganas a Targon Es porque cuando ha invocado No le ha salido lo que necesitaba Pero es La capacidad de construcción de ademazos Que es lo que tú dices O sea En plan Pensar cualquier deck que no sea agro ¿Vale? Cualquier deck del juego que ha existido Y decirme uno Que no tenga un finisher claro Que en plan Estoy obligado a llevar este finisher Porque no gano En plan Corina Control Hace 300 años Pues Corina o Ledros No sé Todo el rato Tienen como un finisher claro Que estamos obligados a llevar Targon no lo necesita Porque en una de esas cartas versátiles Saca un 14-8 Elusivo juego de hechizos Te pega una hostia y te mola Y ya está Y eso no le está ocupando Una de las 40 cartas del deck Con lo cual Tiene una flexibilidad A la hora de montar los decks Absurda Y lo que ha dicho Dahlian Desde que salió Targon Absolutamente en todos los parches Han nerfeado una carta de Targon Es la única región Que puede decir eso Y aún así Sigue siendo tier 1 Por eso yo digo Por eso yo digo Que para mí es lo peor Que le ha pasado al juego A la salida de Targon Por cómo salió Es que imagina Demacia ¿Os acordáis cuando durante 4 parts Se nerfearon una carta de Demacia? Que cada parche era Pum Demacia Pum Demacia Y de repente Está casi desaparecida Bueno y ahora ya Vamos Adiós Demacia No scouts Hombre Bueno menos scouts Y literalmente Demacia Está que no Que no levanta cabeza Y es porque cada parche Y tampoco es que le hayan nerfeado 50.000 cartas cada parche Cada parche se nerfeaba En una carta Pues eso ha pasado con Targon Y sigue siendo tier 1 En todos los decks En todos los decks Que se juega Targon Es meta Lesin Karma Karma Zoe Afelio Zoe Afelio Diana Yo qué sé 50.000 Todos los decks de Targon Son tier 1 Y entonces Es una región tóxica Que me encanta Pero es una región tóxica Realmente que es que el problema También se enfoca Bastante en los celestiales Sí Sin duda Sí Pero es que podrían haber celestiales Sin que fuera una región tóxica Es el hecho de que muchas cartas celestiales Son realmente eficientes O sea ya de por sí Son demasiado eficientes Para lo que son Y yo creo que en realidad Yo sinceramente pienso Que la mayoría Del 80 o 90% De los celestiales Están perfectamente Como sal Son simplemente que hay 1 o 2 celestiales Que son verdaderamente tóxicos Por ejemplo el Equinox Yo creo que el Equinox Está para nerfearlo 100% Que es el silencio de 1 Es que básicamente Una carta de 1 Se cargó un arquetipo Que es el Leviatán Desde que existe el Equinox Casi no se juega el Leviatán O sea el Equinox se cargó a swing Básicamente A mí me parece Que 3 celestiales Que son de Coste 7 Coste 8 Coste 9 No los puedas matar Una carta por una carta Bueno al fin y al cabo Son dos porque tienes que convocarla Pero ya que tengan El special Y que tengan Otra palabra clave más O no puedo morir Y otra palabra clave más Sino que tienes que matarla Dos veces básicamente Me parece que eso también Lo hace Un poquito tóxico Porque es como que Son demasiado fuertes Por ejemplo el de 7 El abrumar No es un coste excesivamente alto Se va bufando con cada celestial Y tiene el special O sea Es que también Es súper fuerte A mí me parecen una locura Todos los celestiales Todos no Eso es en concreto Más luego los obliterate Etc El silencio este de Targon El de Demacia Que ha costado ráfaga No se mantiene tan bien O sea es más o menos ¿Sabes? Sí Pero tienes que mindequear Ese silencio Pero es que es el hecho Ahí es donde digo Lo de los silencios de Mazo Claro Tú si quieres llevar el silencio De Demacia Te tiene que ocupar Un hueco del deck Y ya tienes que quitar Algo del deck Que esté jugando Para sacar el equinoccio Por ejemplo El ejemplo claro Para la gente que vio La Real League Tensel Otro día Por ejemplo Aunque no le salió Pero el equinoccio En el matchup de Aferios Y tal Contra Lissandra Trannel Es Dios Porque le metes el equinoccio Al 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 watcher Te juega a otro Se lo silencia No se quede tal tal Y le acabas ganando por eso Porque el watcher nunca hace nada Pero no Para ganar ese matchup No estás obligado a llevar el silencio ¿Sabes? Si lo quieres ganar con Demacia Tendrías que llevar el silencio En ese deck No Tú llevas una carta Que en ese matchup Vas a coger el silencio En otro matchup Vas a coger el stun En otro matchup Vas a robar carta Y en otro Y que exista esa posibilidad Es absurda ¿Sabes? O sea No tiene mucho sentido Y encima con porcentaje tan alto Porque las cartas Que invocan De coste 3 y 1 O la Solari Tiene un porcentaje altísimo De que te salga Cada una de las cartas Que tú buscas ¿Sabes? Además Es el simple hecho De que Y además Todo lo que ha enfrentado Targon Lo sabéis Es el hecho De que siempre Estás intentando Le haces una respuesta Porque te bajó tal y tal Y de repente Te ves que tú tienes una carta Y el de Targon Sigue teniendo 8 Porque es que Cada carta que te juega Cada carta que te juega Le genera otra Entonces humano nunca baja Entonces te das cuenta Por fin Le he matado a todos Por fin ya Le he quitado todas las respuestas Es que sus respuestas Le han generado otra respuesta Entonces tiene 9 cartas Y tú tienes una Es lo que hay Y eso generaron Dos cartas celestiales Es el hecho De un value infinito Y continuo De Targon Que eso no lo puede Entonces Por eso Targon Con cualquier región Es buena Es que cualquier región Es jugable Y también por no decir Que por ejemplo O en el Hipotético caso Que estéis 1-1 En cartas Que de repente Te haga Bajo un convocar Me robo el hechizo de 10 Que me peta la mano De celestiales Y te doy la mano Y te digo Venga Gracias por venir Y además Es curioso Pero tú coges una región Jonia Bueno Jonia no La pobre Pero coges una región Tipo Piltove Y no tienes un mazo Tier 1 Con cada otra de la región En cambio Coges Targon Y dices Con Jonia Vale Tiene el Essin Tier 1 Con Piltover Tuvo el Heimerdinger B Que fue también Tier 1 Con Aguas Tiene ¿Qué coño tiene con Aguas? En Soraka Y En Soraka Con Con Islas Tiene el Diana Nocturne Con O sea Con todas las regiones Tiene un D Que ha sido Tier 1 Es que No hay mucho más que decir O sea Es que Claramente la región Está muy por encima De todas las demás Yo por eso Volviendo al tema Del principio Era un claro sí Cuando preguntaba Si es la peor región Que ha hecho el juego Claro que sí Es la única región Que literalmente Tiene la versatilidad De poder ir con todo Y deck Que tiene Targon Deck Que va a ser mínimo Tier 2 alto Y ojo Esa conclusión O sea Yo la comparaba con Aguas Pero ya sabéis Que la mecánica De la que salieron las cartas Fue distinta Entonces Como que no era muy comparable Pero yo ahí Digo bueno Ahora cuando salga Surima Pues tendremos un perdomenio De Surima Y Surima estará mega OP Y hemos visto Cómo salió Surima Y dices Sí Es que cualquier región Cualquier región Que saques después de Targon Va a ser buena Es que Yo a nivel dije Bueno Van a sacar una región Que esté al nivel de Targon En plan Que pues veamos Muchísimo de Surima Y bueno Dentro de tres meses Me cagaré en Surima Como me estoy cagando En Targon ahora Pero yo pensaba Oye Pues nueva región Que se juegue mucho Pues al principio Está guay Y ves Cómo ha salido Surima Y que se sigue predominando Jugar Targon Y dices Pero La historia Ya del Runeterra Hasta que Estoy bien Vale que sí que es verdad Que es muy flexible Y tiene muchos decks muy buenos Pero justamente A menos en esta temporada Lo más destacable No ha sido Targon En cuanto a decks rotos Creo yo Sí O sea Tenemos TF El Zoe El Zoe Afelios Tanto en meta de torneos Como en ladder Y el Zoe Perdón Afelios TF Estaban tier altísimos O sea De hecho Ha sido O sea Ha sido la región Más nerfeada Y he de decir Que la única razón Por la que Fist TF Ganaba Zoe Afelios No era por O sea Ya de por sí No era por Lo OP del deck Generalmente En un High level play De dos jugadores Que lo sepas manejar muy bien El Fist TF Acababa ganando A Zoe Afelios Por el mind mail O sea No por el hecho de Tal Porque Zoe Afelios Le manejaba Completamente el tablero A Fist TF Incluso teniendo Todo lo que tiene La única razón Era porque De repente En un turno Te ponía 1-1-1-1-1-1 Mind mail 20-20 cada uno Y eso no lo podía frenar Targon Porque no tiene 10 silencios Pero que solamente Lo ganaba por el mind mail Incluso un deck Como ha sido Fist TF Ni siquiera Ha casi podido Con Targon Y voy a decir una cosa Los que pensáis Que después de ese parche Va a desaparecer Targon Vais a tener Targon Hasta en la sopa Todavía Pero en vez de con Afelios Con otra cosa En vez de con Afelios Con otra cosa Con Lysin Sobre todo Yo creo Pero Si no es Afelios 50.000 cartas Que no se juegan Pero alguno en particular Heimer Yo también O sea creo que Ahora que están con la política De desnerfear cartas Igual desnerfear a Heimer No estaría mal Es que es el hecho De que siento Que hay un Tanta diferencia Porque Es imposible Que todos los campeones Estén al mismo nivel Porque es absolutamente imposible Es imposible Y eso se sabe Pero es el hecho De que veo Que el meta Realmente No va a cambiar Hasta que De algún sentido Intenten Aplastar un poquito Esa Esa barra Y le intenten Juntar un poquito más Sigue habiendo Un power creep Y ya no solo con campeones Sino con ciertas cartas Hay un power creep En el juego Cada vez más Que tienen que tener Un cuidado con eso Porque si Es verdad Si va a desaparecer Zoe Afelios Pero es que en realidad El mazo en sí Lo único O sea el mazo Va a ser igual Simplemente que van a cambiar Los campeones Igual que Ya no se juega Phil de Ras Pero se sigue jugando Lissandra Trundle Que al final Es como cambias un poco El finisher Pero el deck Se que siente igual Es lo mismo Entonces es el hecho De que siento Que es verdad Que cambiamos un poco A lo mejor La manera de ganar Del mazo O la manera de Manejar en cierto sentido Pero los mazos Siguen siendo iguales Siempre Siempre han sido La misma O sea Yo me enfrento ahora A un Lissandra Trundle Y me estoy enfrentando A un Phil de Ras Solamente que me van a ganar Por un Watcher No por un Phil de Ras Entonces Es un poco De esa manera Creo realmente Que necesito Un parche Que diga Se acabó Lo cual No creo que lo haga Pero yo creo que es lo que Realmente Yo creo que este parche Es muy bueno Dicho en general Yo todo lo pienso Globalmente creo que es Súper bueno Ya no solo por lo del Fit TF Que era hiper necesario Ya no siquiera bueno Era necesario Pero creo que va a ser Un parche bueno Y va a hacer que Pues que decks Que se juegan menos Ahora se puedan jugar más Y veremos a ver Cómo queda el meta Yo tengo mucho miedo Del tema Lissin La verdad Pero bueno Espero equivocarme Yo no porque me encanta Pero creo que en general El parche es muy bueno El parche es muy bueno Y va a dar mucha variedad Sobre todo en el ladder Que yo creo que es lo que más Le quemaba a la gente Porque al final de torneos Sí que es verdad Que había una trifecta Como lo ha sabido otras veces Pero bueno Dentro de lo que cabe Se podría ver Entre comillas variedad Y ahora va a haber más todavía Pero el ladder era crítico O sea Entrar al ladder Y enfrentarte en cuatro partidas Dos veces a Fit TF Y decir Bueno Si no llevo un deck Que pueda ganar Fit TF Claro Pierdo esas dos Con lo cual Da igual contra el que juegue después Que tengo que intentar ganarle Sí o sí Porque si no ni me renta Y era una locura Es decir Bueno Va a estar variado al menos He de decir Que tengo un poco de miedo Porque van a desaparecer Ase y Fiora Por lo que he dicho Fiora va a desaparecer Por lo que es Y Ase porque Siempre hace una respuesta a Fiora Entonces si desaparece Fiora va a desaparecer Entonces me da un poco de miedo Porque los que seamos Boomers del Runeterra Nosotros en una época Vivimos un meta En el que no existía El midrange Y solamente había control y agro Solamente había control Y agro Y es lo que hay Ese meta fue Absurdamente horrible Y eso que era un meta En el que se jugaba Real Karma Y si se juega Real Karma Yo estoy contento Pero Es un meta O sea Horrible Horrible El midrange es algo Que tiene que existir En el juego Para counterear cosas Y de verdad Que tengo miedo De que vayan a desaparecer Los dos core del midrange Que siempre ha habido En Runeterra Y que nos quedemos Con un meta de Control Con Deep Bueno Lessines combo O sea que nos quedemos Con un meta de control De Lissandra Deep y tal Lessines para intentar Conterear un poco Y después agro Para intentar conterear Lo demás Entonces Y que no haya midrange Se queda un meta muy feo Que lo más midrange Que se queda es abrumar Es lo que iba a decir La mecánica de jugarlo Ni siquiera es midrange Es curvar y pegar Sí Es hasta agro Pero si es verdad O sea es midrange Pero se siente hasta agro Porque al final Es un poco bajar bichos Y no juegas alrededor de nada O sea no juegas alrededor de nada Simplemente eres un mono Que va para adelante Y si ganas Pues ganas Entonces Tengo un poco de miedo O sea me alegro Que haya desaparecido Fiora Sane Pero tengo un poco de miedo De que desaparezca otra vez El midrange Y nos quedemos con un meta De agro y control Y un descombo Que ha surgido por ahí Para conterear el control Que hay Y que no haya midrange Porque al final Yo creo que se necesita Un poco de todo Entonces pues bueno A ver un poco Como sale Vale pues Lo vamos dejando por aquí Si os parece Que ya son las 9 y casi media Hay algunos Tenemos que cenar Entonces Gente del chat Tenéis aquí en todas Redes sociales Tanto de Rame Como de Darlene Como de Monsta No he escrito mal Entonces Los podéis seguir Tanto por Twitter Como por Twitch En caso En raro caso De que no le sigáis ya Entonces Nada Simplemente también Agradeceros Y creo que ya he estado Muy cómodos De haber estado por aquí Y demás Si queréis comentar Una última cosita No sé si Queréis hacerlo Adelante Entonces Que gracias por invitarme Como siempre Ya sabes que siempre estoy Muy a gusto aquí De hecho me encanta O sea La gente creerá Que a lo mejor Darlene y yo Nos llevamos mal Nada más lejos de la realidad ¿Por qué? Porque de repente Opinamos cosas distintas Pero por eso me encanta Estar en muchos En debates de este estilo Los dos yo creo Opinamos cosas distintas A todo el mundo Todo el mundo piensa Que te has falado Contra todo el mundo Y nada Gracias por invitarme Y que De verdad lo digo Si queréis organizar El Vos 7 Yo lo veo Yo es lo que iba a decir Antes de irnos Yo ese Vos 7 Quiero verlo Quiero que se quede Un día Un día que nos venga A todos Y que tengamos un par de horas Lo jugamos 100% A punto Y muerto yo Lo casteamos Y lo mismo que Rave Muchísimas gracias Por invitarme Yo siempre disfruto Un montón de estas cosas Entonces pues Yo creo que ha estado guay Ha estado bastante guay Hasta bien Hasta bien Yo también Yo también quiero dar las gracias Porque yo es la primera vez Que estoy con Los cuatro juntos Y me ha molado mucho Porque hay como mucha disparidad De opiniones Y a mí es algo que me gusta Para poder debatir bien Y gracias a Panda Por hacer lo posible Y ha estado muy guay Un placer O sea se repetirá Sin duda Lo voy a decir Ahora no lo hago tan a menudo Antes lo hacía mucho más a menudo Pero ahora solo lo hago Cuando hay un parcheo Esto lo merece Entonces así que gente Muchas gracias por haberes pasado por aquí De a ser un montonazo Espero que podáis disfrutar Este parche A partir de mañana Que lo podáis jugar Y disfrutar Ven vamos a ver Que pasa Con lo de Deep Que pasa con Targon A ver que pasa con todo A ver si Lee Regresa Y nada más Un abrazo Y que descanséis Un besito a todos guapos Que tengáis buena noche Venga Un beso Un besito a todos guapos Un besito a todos guapos Un besito a todos guapos